Buenos días, bienvenidos a esta primera jornada que estamos desarrollando este año en el club. Encantados de teneros aquí, encantados de teneros otra vez dentro de esta situación general que estamos teniendo. Como veis hemos pasado a una jornada online, en una jornada que teníamos previsto realizar de forma híbrida y estábamos ampliando la presencia dentro del club, pero yo creo que las condiciones aconsejan que mantenerlo así y mantener este tema. Darles las gracias a todos los participantes, a todos los que estáis escuchando esta o vais a escuchar esta jornada. Esperad que os sea útil y, como sabéis, estamos hablando de una jornada sobre el nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono y el Fondo Social para el Clima, dos de los temas importantes que el paquete que el 14 de julio pasado publicó la comisión llamado Fit for Fitify, es decir, cómo estamos listos para acometer una reducción del 55% del CO2 frente a los que tenemos frente a los datos que teníamos en el año 90 para el año 2030. Este paquete considera varias opciones. Ya hemos hecho otras dos jornadas. La primera, una introducción con la Unión Europea para presentar cuál era el alcance del paquete. La segunda, centrada en temas específicos de la ampliación de los sistemas de ETS, de los sistemas de mercado, de emisiones de CO2 a sectores como el transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte por carretera o la edificación. Y vamos a pasar hoy, y tenemos con nosotros ponentes extraordinarios para hacer este asunto, a estos dos temas también puntuales con una divulgación en nuestro campo energético, a lo mejor no tan amplia como hubiésemos considerado y que pensamos que merecen una atención especial. El primero es el nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono y el segundo, el Fondo Social para el Clima. Tenemos con nosotros a Juan Francisco Martínez García, director general de Política Comercial. Juan Francisco lleva estas negociaciones por parte de España. Negociaciones, él nos contará ahora mismo la situación que está. Y le agradecemos muchísimo que está aquí para darnos un planteamiento general de cómo está la situación, cuáles los planteamientos que se están haciendo, qué dificultades y qué barreras encuentras, porque todo el mundo reconoce que esto no es un tema sencillo de aplicar, es un tema novedoso para el conjunto de la Unión Europea, para él que es técnico comercial y por tanto ha estado en estas negociaciones, ha estado en muchas delegaciones comerciales antes de llegar al director general de Política Comercial y conoce muy bien todas las rondas, todo el comercio internacional. Pues yo creo que es un tema apasionante desde este punto de vista y para la gente que se dedica a este área. Así que nada más. Luego tendremos una mesa redonda sobre esta, con participantes que ya Pedro Linares, que la moderará, os presentará, y con Juan Francisco, que yo creo que también aportará en este campo. Y al final terminaremos con el otro tema que tenemos para hoy, que es el Fondo Social para el Clima, también novedoso, que viene a incorporarse y a hacer un poco la compensación, sobre todo en el mundo de las familias y de los hogares e incluso de las microempresas, como llaman, vulnerables, también en la compensación. Yo le doy la palabra a Juan Francisco, presentároslo, es director general de Política Comercial, como os había dicho, es técnico comercial, yo creo que ya lo he dicho, no os leo la multitud de áreas en que ha estado, ha estado el consejero económico en la conversación en el SINCI, también conoce este mundo energético porque fue subdirector general de los carburos, Juan, un tiempo, le dio tiempo, que fue un año o dos yo creo solo, pero yo creo que le dio tiempo a estar en este mundo energético y por tanto es la persona adecuada para esperarse. Yo te doy la palabra, explicas un poco cómo te parece y cómo ves esta situación. Muy bien, muchas gracias Arcadio, muchas gracias al Club de la Energía por la invitación para participar en esta jornada, como siempre es un placer estar aquí con vosotros discutiendo estos temas de gran actualidad y de gran importancia y trascendencia para nuestra industria y para en general el comercio y la economía, incluso mundial, me atrevería a decir. Antes de referirme al instrumento en concreto, me gustaría situar un poco en contexto la iniciativa. Este instrumento de medición y control de la huella de carbono en frontera no es una iniciativa que surge de la noche a la mañana, es una iniciativa sobre la que ya se estuvo discutiendo, algunos lo recordarán, ya hace unos cuantos años, en torno al 2009, incluso en Estados Unidos, era un tema que estaba sobre la mesa y sobre el que hubo incluso una iniciativa legislativa, asociado a, como se dice desde los ámbitos medioambientales, a la preocupación por lo que denominan la fuga de carbono, es decir, que las emisiones de gases se trasladen desde unos países a otros como consecuencia del incentivo que se genera por la exigencia de mayores requisitos en términos de disciplina de emisiones y de control de impacto sobre el medioambiente en países desarrollados y el incentivo que eso supone para que las industrias trasladen su producción más contaminante a países que son menos exigentes en términos de esas disciplinas medioambientales. Como digo, esta iniciativa que ya en ese momento, hace 12 años, se estudiaba, estaba sobre la mesa, pues de alguna manera quedó en un segundo plano, se descartó temporalmente y se ha recuperado por la comisión dentro de este marco que citaba Arcadio al principio para reducir las emisiones, visto que el esfuerzo que hay que realizar es un esfuerzo ya muy considerable en los próximos años para poder reducir ese conjunto de las emisiones con esa referencia que se está tomando del año 1990. También, antes de referirme a la discusión de la propuesta, indicar que había varias opciones para este tipo de medidas. La opción por la que se ha optado es este mecanismo de control en frontera asociado a una compra de derechos de emisión en un mercado de emisiones, aunque debo decir que, viniendo de donde vengo, que es la parte de comercio, a nosotros nos hubiera gustado más o nos hubiera parecido más fácil de gestionar el que se hubiese optado por un mecanismo fiscal, un mecanismo de un impuesto que es más fácil de gestionar y controlar en frontera. Luego, cuando me refiero ahora brevemente a las características del mecanismo, veréis por qué está una opción preferida para los que estamos en el ámbito de comercio, porque es un control que se puede hacer muy fácil en frontera y que además es neutral en términos de exportaciones, cosa que no sucede con este mecanismo. En general, la otra cuestión a debatir era cómo se implantaba este mecanismo y cómo se resolvían los problemas que se podían plantear en relación con terceros países y ahí es donde entramos también nosotros a discutir las implicaciones. Hay que decir además que este es un tema que incorpora como mínimo tres, casi diría cuatro elementos en términos de participación de la Administración General del Estado. Tanto la parte medioambiental, que es un poco la promotora espiritual, diríamos, de esta iniciativa en términos de los objetivos finales, como la parte fiscal, que de hecho es el que lleva la voz cantante en la negociación en Bruselas, porque se está discutiendo dentro de un grupo que se encuadra dentro de la Dirección General de Fiscalidad en la Unión Europea, pero también por la naturaleza de ser un instrumento recaudatorio, también porque se espera tener un ingreso con unas cuantías muy elevadas, pero como decía, también hay dos aspectos fundamentales, que son la naturaleza de instrumento que se controla en frontera y la relación con el comercio y, por otro lado, también el impacto que tiene el instrumento en general en el comportamiento y en el desempeño de la industria, tanto a escala de mercado interior y a escala nacional, como a escala internacional en las exportaciones y en el comercio internacional. Por lo tanto, tanto la Secretaría General de Industria como la Secretaría de Estado de Comercio pues estamos colaborando y estamos participando en la discusión, en la definición de la posición española dentro de la negociación de este instrumento. Y sin más preámbulos voy a pasar a hacer una pequeña revista del estado de situación de la negociación, en la que empezaré por recordar un poco los elementos básicos de la propuesta. Como sabéis, esta propuesta se ha planteado inicialmente como una especie de proyecto gradual, con un inicio que se considera casi una especie de proyecto piloto, con una serie de productos especialmente significados por el impacto o el riesgo, como se denomina en el círculo medioambiental, de fuga de carbono y estos productos que se han incorporado en la primera fase son el cemento, la electricidad, fertilizantes, hierro y el acero y el aluminio. Se han definido unas partidas aracelarias con generalmente cuatro dígitos y en algunos casos con más detalle para el control de las emisiones en la mayoría de los casos de CO2, aunque también en algún caso como en los fertilizantes de NO2. El segundo aspecto fundamental de la propuesta es que se propone la creación de unas autoridades competentes a escala nacional, es decir, en cada uno de los países miembros, para la gestión de ese mecanismo. Hay un capítulo dentro de este reglamento, el capítulo tercero, en el que se incorporan las reglas de funcionamiento y las disposiciones que deberían regir para el desarrollo de esta actividad y la definición y cómo se organizarían estas autoridades competentes dentro de las administraciones nacionales. Esta autoridad competente tendría como funciones la autorización de los importadores, el registro de los importadores también tendrían que tomar decisiones sobre la acreditación de las verificaciones y se revisarían también las declaraciones de los impuestos y se gestionarían los propios certificados. El declarante, en este caso, para la gestión de estas emisiones, de este control de las emisiones, sería el importador, que tendría que estar registrado con un número único y que tendría que estar al corriente de sus impuestos y estar registrado dentro de este registro creado al efecto. El importador, como digo, tendrá que presentar una declaración y además tendrá que obtener una autorización para importar ese producto, en este caso, con la excepción de la electricidad, para la que simplemente se está exigiendo una declaración y se incorpora también en el procedimiento, por supuesto, a la autoridad aduanera, que es la que controla el despacho y recogerá todos los datos del importador, tanto como las toneladas métricas entregadas, el importador, el origen del producto. El importador deberá anualmente declarar las emisiones incorporadas y entregará simultáneamente los certificados de emisiones que se le están requiriendo corresponden al volumen de importación para el que ha pedido autorización. Para el cálculo de las emisiones, en el proyecto que se ha presentado, ahora mismo lo que se está contemplando es que las emisiones declaradas estén basadas con preferencia en los valores reales de emisión y en el caso de que no hubiera posibilidad de obtener esos valores reales de emisión se estarían determinando unos valores por defecto, valores por defecto que se estarán, en el caso de no poder obtener esos valores reales de emisión que se pretenden medir y seguir específicamente en cada una de las instalaciones, se establecería como una intensidad media de emisiones del país exportador para cada uno de los bienes que se están contemplando dentro del reglamento. Ese valor de intensidad media se incrementaría por un markup que elevaría ese umbral y por último, si no se pudiese tampoco calcular la intensidad media de emisiones en estos sectores en el país, se prevé que haya una referencia europea también para último recurso, que sería la intensidad media de las emisiones del 10% de la industria europea de peor comportamiento para ese tipo de productos. Esto además se podría incluso modular por regiones, si la región tuviera características específicas, en general se está previendo un mecanismo que sea suficientemente flexible como para que se pueda tener siempre una referencia a la que acudir. En el caso de las emisiones que se están controlando, en principio lo que se está incorporando durante el periodo transitorio que se contempla inicialmente de tres años, a partir del año 2023, 2024 y 2025, serían las emisiones directas y al terminar ese periodo transitorio se evaluaría el funcionamiento del mecanismo y se discutiría la posibilidad de incorporar emisiones indirectas. También hay otras posibilidades dentro del reglamento como es que se pueda descontar el número de certificados que se han pagado en el país de origen, en caso de que hubiera habido esa adquisición en el país de origen, y también se contempla que haya sanciones asociadas generalmente a la participación en el mercado de emisiones europeo, como es el caso de Noruega, Islandia y Liechtenstein, o cuando hay vinculación directa con el sistema europeo de comercio de derechos de emisión, como ha sido el caso de Suiza desde el 1 de enero de 2020. En el registro de las instalaciones, en principio la comisión está proponiendo que haya un registro de instalaciones a escala europea, que lo gestionaría la propia comisión, y luego lo que también prevé la norma es, por supuesto, mecanismos de penalización para aquellos casos en los que se proporciona información errónea o información falsa, y no haya caso de ausencia de declaraciones. En general, el precio del derecho de emisión se va a vincular al mercado de derechos de emisión europeo, y se calculará como referencia, como un precio medio de los derechos de emisión vendidos en el mercado de emisiones europeo en la semana anterior. Y, por lo tanto, será una referencia fija que no dependerá de que se pueda especular con ese mercado, sino que estará vinculada a la cotización del mercado de derechos de emisión europeo. En general, el mecanismo se espera que se pueda aprobar durante este año y, como digo, entra en vigor ya tan pronto como a principios del año próximo. Y uno de los problemas que se ha discutido cómo resolver es precisamente relacionado con el comercio exterior, que es la actual situación de asignación de derechos gratuitos. La asignación de derechos gratuitos, que es la que está permitiendo que los países miembros puedan seguir exportando a terceros países sin estar penalizados en su precio, pues es algo que debería ir desapareciendo gradualmente y debería ir desapareciendo gradualmente a partir de la finalización del periodo transitorio. Por lo cual, lo que está aquí un poco en cuestión es ver cómo se va a gestionar la situación del comercio exterior una vez que esto empiece a producirse, tras el periodo de transición, como he indicado, de tres años. Actualmente, el periodo de ajuste para la eliminación de los derechos gratuitos de emisión contemplado son diez años, que en el que se irían incrementando gradualmente el precio de estos derechos. La situación actual en la negociación nos plantea algunas dudas en términos de problemas o aspectos que habría que intentar clarificar y luego, pues, gestionar de la mejor manera posible. Y estos aspectos son fundamentalmente la compatibilidad con la Organización Mundial de Comercio, en la que lo que cabe decir es que, bueno, en principio la Comisión tiene la intención de que el mecanismo incorporado sea transparente y que se pueda defender frente a terceros países. Pero, en realidad, el acomodo que se está buscando es una excepción por protección del medioambiente, que es el artículo 20 del Acuerdo General de Lanceles y Comercio, por el cual se podrían introducir restricciones al comercio si el objetivo fuera la protección del medioambiente, lo que quiere decir que necesitaremos someternos a un test de necesidad para justificar que la medida es fundamentalmente una medida medioambiental y que no pretende obstaculizar el comercio, sino que el objetivo último es medioambiental. Esto ha sido, además, considerado por la Comisión como una de las razones por las que las asignaciones gratuitas deberían eliminarse, porque si combinamos el control en frontera, es decir, la petición de estos derechos a las importaciones y al mismo tiempo mantenemos las asignaciones gratuitas, pues la Comisión estima que los conflictos en la OMC lo más probable es que los perdamos y que, desde luego, hay muchas más probabilidades de que se planteen. El riesgo de litigio aumentaría. La idea, por lo tanto, no es mantener los derechos gratuitos, sino, de alguna manera, introducir un mecanismo de transformación de la industria mediante unas subvenciones asociadas a la descarbonización de la industria y la conversión de la generación en una generación con unas emisiones radicalmente inferiores a las actuales. Y en ese proceso habría un acompañamiento de una financiación pública que facilitaría ese proceso. También tenemos algunas dudas sobre los métodos de cálculo de las emisiones incorporadas, porque, bueno, pues hay dificultades para conseguir la información. Ya hemos seguido con interés la actividad de la Comisión buscando información y tienen al centro de investigación recabando datos para el cálculo de emisiones implícitas reales y tratar de ver cómo de factible es que haya un seguimiento real. Hay algunas dificultades, porque cabe la posibilidad de que no se puedan encontrar esos datos y, bueno, pues la preocupación fundamental de los Estados miembros también, en este sentido, gira en torno al impacto de la exclusión de las emisiones indirectas y a la posibilidad de que pueda haber una sustitución de las importaciones en las que los productos, digamos, que no están incorporados porque las emisiones indirectas no están cubiertas, es decir, productos de carácter más elemental dejen de exportarse a la Unión Europea, pero se aumente la exportación de otros productos más elaborados que no están siendo afectados por el mecanismo. En este sentido, la posición española ha sido en línea con la de la Secretaría General de Industria el intentar que se endurezca esta posición y que reducir al mínimo el incentivo para que los países terceros no se aprovechen o no intenten exportar productos que no estuvieran cubiertos por el mecanismo. Otra cuestión relacionada con el comercio y también de importancia para la industria es el alcance de los productos afectados. Ahí sabemos que hay un número de productos limitados y ahora mismo lo que hay es un debate también sobre la conveniencia de incorporar algunos productos más dentro de esos productos identificados sobre todo para incluir algunos productos más transformados, más manipulados como serían los productos con un alto contenido de nitrógeno en los fertilizantes, estructuras y piezas de aluminio o un cemento luminoso, productos de forja, incluso algunas estructuras de acero más elaboradas. Esto es un tema complicado de resolver puesto que, claro, obviamente en la situación actual y en la medida en la que se vayan reduciendo los derechos gratuitos, pues todos los que se incorporen estarán sufriendo los mismos problemas para exportar a terceros países que los productos básicos que se han propuesto en el momento inicial. Por lo tanto, es un tema que es difícil de equilibrar. También hay discusión sobre el plazo transitorio que obviamente las razones medioambientales y las posiciones más radicales del Ministerio de Transición Ecológica y en general medioambientales pues son a reducirlo al máximo posible. En esa línea también está pronunciándose la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que quiere reducir el periodo transitorio de tres a dos años. Y en el caso de la adaptación de los derechos gratuitos pues también hay una discusión sobre si se debería acortar o incluso alargar en la parte industrial pues obviamente es partidaria de alargar esos plazos y de hecho, desde el punto de vista de la OMC y el conflicto con el comercio pues un plazo más largo supondría en general una posibilidad de diluir un poco el conflicto. Desde el punto de vista de la gobernanza también hay ciertas discrepancias. Hay el Parlamento Europeo en la Comisión de Medio Ambiente se ha pronunciado porque se centraliza a escala europea y logística en la Comisión aunque en principio, como hemos visto el mecanismo está pensado para que la gobernanza y la gestión se haga a escala nacional aunque, como digo, con algún apoyo de parte de la Comisión como, por ejemplo, para el registro. Por último, indicar que, bueno, la cuestión de las asignaciones gratuitas de los derechos pues es un tema muy complicado para la competitividad global de los sectores industriales y aquí ya entramos en un debate casi ideológico, filosófico de hacia dónde está yendo el comercio mundial. Ahora mismo, todas las cuestiones relacionadas con el comercio mundial se centran en una armonización cada vez mayor de los estándares de producción en todos los sectores tanto en los sectores más intensivos de energía como en otros sectores no tan intensivos o incluso en sectores tradicionales primarios como en la propia agricultura y en la ganadería en la que se está diciendo o se está imponiendo cada vez más un discurso generalizado de armonización de condiciones para la competencia a escala global. Esto es obviamente el subproducto de una situación en la que pues hemos tenido un éxito más que notable en la eliminación de barreras arancelarias en productos industriales no tanto así en productos agrícolas aunque también bastante y que obviamente pues la competencia en términos de equiparación de las condiciones se traslada desde las barreras a la entrada de los países a los estándares de producción y a los requisitos de producción y esos requisitos de producción pues están asociados a muchas cuestiones a cuestiones sociales laborales medioambientales y de otro tipo y ahí pues es donde estamos en plena discusión con como sabéis una situación ahora mismo muy compleja con una organización mundial de comercio que está siendo cuestionada en términos de su utilidad por parte de algunos países puesto que las negociaciones no progresan y por otro lado pues con el cuestionamiento en el cumplimiento de algunos estándares básicos incluso en cuestiones de derechos humanos que condicionan también la competencia de algunas empresas o de muchas empresas de muchos sectores a escala global en general podríamos concluir diciendo que lo que se pretende aquí es una transformación del sector que como el mundo está globalizado pues tiene que tener a escala lugar a escala global y esta transformación se pretende acelerar con un apoyo financiero desde la administración pública desvinculado del comercio aunque como veis obviamente para intentar acompañar ese proceso de forma simultánea en todo el mundo pues de lo que se está hablando es de este mecanismo de control y de negociaciones y contratos diplomáticos para impulsar esta iniciativa a escala a escala global en general es una iniciativa muy ambiciosa diríamos incluso que una iniciativa valiente porque va a generar conflicto y mayor tensión sobre todo con países productores que tienen planes de expansión en los que no se estaban contemplando la modificación de las tecnologías utilizadas para la fabricación para hacerlas menos intensivas en emisiones o menos intensivas en energía y con algunos procedimientos que sean menos contaminantes desde el punto de vista de las emisiones y el impacto sobre el cambio climático la situación prevista es que el debate se prolongue durante este año como digo lo idóneo sería que hubiese terminado de aquí al verano para que la discusión con el Parlamento Europeo pudiera tener lugar durante la segunda mitad del año y que en 2023 pudiese entrar en vigor ese calendario que maneja la Comisión aunque yo personalmente pienso que es un calendario bastante optimista aunque dependerá como casi siempre en Bruselas un poco de la oportunidad y del impacto más que impacto el apoyo y el impulso político que se le quiera dar por las presidencias dado que entendemos y sabemos todos que desde el punto de vista de la Comisión el apoyo es absoluto yo me pararía en este momento y daría paso al panel para que se puedan discutir todas estas cuestiones en este amplio grupo de expertos que el Club de Energía ha concitado hoy aquí con nosotros muchas gracias de nuevo por la invitación Muchas gracias Juan Francisco bueno te quedas aquí con nosotros yo creo no les había dicho podéis enviar las preguntas que os parezca oportuno en las preguntas o en el chat Juan Francisco y ahora ya veis a Pedro Linares aquí que está con nosotros pues estarán dispuestos a responderlo bueno yo creo que un tema has apuntado con muchas barreras con muchos ángulos y que seguro que en esta mesa redonda saldrán esto yo os presento a Pedro Linares que no hace falta presentarlo porque estamos organizando con él y con la cátedra BP esta jornada así como la Asociación de Economía Energética y Economics for Energy Pedro ya le conocéis pues es una persona que es ingeniero agrónomo que trabaja en la cátedra BP que trabaja en el IIT ya sabes que es Pedro que siempre me confundo por los ingenieros esto nos confundimos en este caso y que también ha estado presente en las comisiones de la Administración Pública en el esquema de transición energética y que dirigirá y llevará a cabo estas preguntas podéis mandar las preguntas que queráis a lo largo en el chat a lo largo de la misma y el director general participará en esto que nos ha dicho porque él ya ha apuntado una serie de barreras ha hecho una lista de 5 o 6 ahí al final que si las pones una a una vamos a ver cómo se desarrollan y la visión que tienen los sectores sobre esto Pedro tú eres ya el responsable de todo esto gracias bien muchas gracias Arcadio la verdad es que a mí este tema me parece como ya sabéis todos me parece un tema apasionante por la complejidad y por lo horizontal que es porque esto se escapa muchas de las cuestiones se escapan ya de lo que estamos acostumbrados a trabajar en la parte más técnica o incluso económica yo creo que el componente comercial es es un tema apasionante así que afortunadamente tenemos un rato para hablar de esto con los ponentes lo que pasa es que antes de presentarles yo quería aprovechar que se ha quedado Juan Francisco para hacerle un par de preguntas me ha parecido interesantísimo el comentario que ha hecho al final de hacia dónde va la evolución del comercio internacional hacia un sistema más basado en la armonización de procesos la estandarización de procesos yo le quería hacer dos preguntas aclaratorias un poco antes de abrir el panel una es tú crees que porque luego como vamos a ver y tú lo has planteado el mecanismo de ajuste tiene muchas complejidades a la hora de ser implantado y a la hora de ser aprobado en la organización mundial del comercio y ahora veremos qué pasa con el parlamento ¿tú crees que desde el punto de vista del comercio internacional tendría más sentido intentar ir hacia esa vía de armonización más que hacia una vía de pago de un ajuste en frontera? ¿sería más viable en el contexto de la discusión del comercio internacional por lo que has dicho? Pues mira te voy a contestar muy clara y muy fácilmente la opción preferible desde luego sin ninguna duda sería tener una una discusión y un marco internacional de este tipo de medidas y aproximación de estándares lo que pasa es que eso tiene que tener lugar en un foro multilateral que ahora pues tendría que ser la propia conferencia de las partes y eso pues se antoja imposible entonces digamos que esto es un mecanismo segundo óptimo para intentar inducir a otros países a que vayan por este mismo camino la duda que se plantea como tú muy bien has indicado es es este mecanismo adecuado y conseguirá o permitirá que se genere esa dinámica positiva o vamos a generar una dinámica contraria es decir de represalias encadenadas esa es la gran duda que vamos a tener que responder sobre sobre la mesa vamos ponerlo sobre la mesa y resolver con los hechos no vamos a poder ensayarla en laboratorio me temo ok y la segunda pregunta muchísimas gracias yo creo que aclara mucho y la segunda pregunta es también lo has comentado al final a mí una de las cosas que más me han sorprendido de la propuesta del reporter al parlamento es lo de crear una agencia europea cuando yo entiendo que ahora mismo todos los gobiernos españoles todos los gobiernos de los estados miembros están más que acostumbrados a gestionar este tipo de procesos como involucrado en esto ¿tú ves alguna posibilidad de que salga esto de la agencia o qué sentido le ves a que hayan propuesto este tema? bueno esto probablemente no ocurrirá no habrá agencia porque esto es una posición del parlamento que yo creo que es una posición ideológica tradicional desde el parlamento intentar que se comunitarice cada vez más competencias en ese sentido pues la propuesta del parlamento es que esto se gestione a escala europea como se está haciendo también por ejemplo con otras iniciativas como el control de las inversiones extranjeras o en las que se propone que esto se eleve incluso el control de las exportaciones de material doblus o también ha habido recientemente una propuesta del parlamento para que se comunitarice pero yo no he visto ahora mismo interés en los países miembros para que esto se traslade como competencia a la unión europea aunque siempre existe el interés en que la comisión apoye desde el punto de vista administrativo en todo lo posible la gestión de los estados miembros porque si no se están generando nuevas actividades dentro de las administraciones nacionales que como sabemos tienen los recursos bastante limitados ok muchísimas gracias por las aclaraciones bueno pues entonces vamos ya al panel que yo creo que seguro que es un panel la mar de atractivo por la discusión que puede aparecer en él y tenemos la suerte de contar hoy con tres ponentes representantes justamente de los sectores que al menos por ahora están dentro de la propuesta del mecanismo ajuste y de un sector que no está todavía dentro y que no sabemos si estará y yo creo que esto también pues le da otra perspectiva a esta discusión tenemos a Victoria Zaera que es responsable del área de medio ambiente de la asociación española de fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos la cerámica todavía no está incluida en el mecanismo de ajuste es un sector además muy exportador y que tiene unas características muy determinadas y que seguro que Victoria tiene una perspectiva muy interesante acerca de qué podría pasar si en algún momento se decide incorporar a este sector en el mecanismo de ajuste tenemos a Mariló García Rodríguez su directora de regulación internacional de Endesa la electricidad sí que está incluida en el mecanismo de ajuste y por tanto vamos a ver que es un sector con unas características como sabemos muy determinadas y por último tenemos a Andrés Barceló director general de la Unión de Empresas Hiderúrgicas de UNESID que además ha sido reporter en el Comité Económico y Social de la Unión Europea sobre este mismo tema y sé que es un hombre que está muy metido precisamente en esta discusión y seguro que también nos puede iluminar en muchas de las cuestiones yo para intentar hacer esto un poco más dinámico les he adelantado a los ponentes varias preguntas tratando de ir un poco al grano en los asuntos más relevantes y entonces lo que vamos a hacer es primero dejarles que respondan a estas preguntas y luego dejar un espacio al final para responder a cuestiones que puedan surgir en el chat o bien cuestiones que nos hayamos dejado de camino o alguna cuestión derivada y por supuesto Juan Francisco en la última parte encantados de que te unas a la conversación la primera pregunta que tenemos es una pregunta quizás a lo mejor muy básica pero que a mí me parece esencial y que tiene mucho que ver por ejemplo con esto que estábamos hablando de si es mejor ir por estandarización o no la primera pregunta es si realmente hace falta un mecanismo de ajuste en frontera es decir y aquí sobre todo a mí me gustaría que incidierais en la especificidad del sector español no tenemos ningún representante de cemento en la mesa pero por ejemplo sabéis que la propuesta del parlamento europeo es que al cemento como no tiene riesgo de fuga de emisiones a nivel europeo según el parlamento pues le quieren retirar ya toda la asignación claro seguro que si hubiera aquí un representante del cemento español diría bueno sí esto para Francia y Alemania vale pero oiga yo sí que tengo riesgo de fuga de emisiones a mí me gustaría que me dierais primero vuestra impresión si os parece usamos este mismo orden primero Victoria luego Mariloy luego Andrés de vuestra perspectiva en realmente hace falta esto o es mejor seguir como seguir como estamos ahora o nos podemos arriesgar incluso a retirar la asignación gratuita porque realmente no hay riesgo de fuga de emisiones como lo dice Victoria bueno pues gracias en primer lugar por invitarnos a participar en este en este foro tan interesante en el que como bien has dicho Pedro nosotros de momento no estamos dentro de la propuesta pero bueno sí que también tenemos una opinión sobre este tema porque puede tener incidencia si finalmente la idea de la comisión es que todos los sectores se regulen a través de este mecanismo pues bueno si tiene sentido o no este mecanismo de ajuste pues quizás para algunos sectores pueda tenerlo porque porque es verdad que he visto desde fuera pues puede ser una buena propuesta para equilibrar el mercado interno no lo afirmo solo digo lo sugiero pero en concreto para sectores como el sector cerámico que fabricamos productos pues muy heterogéneos para los cuales dentro del sistema de comercio de derechos de emisión no se ha podido definir un valor de benchmark es decir un valor de tonelada de CO2 por tonelada de producto pues vemos que es un sistema pues que no que no tiene un buen encaje ¿no? y también el hecho de que seamos un sector eminatamente exportador nuestra producción se va el 75 más del 75% se va fuera de España y alrededor del 50% fuera de la Unión Europea ¿no? entonces nosotros vemos con una gran preocupación si llegamos a llega a nuestro sector a quedar incluido el tratamiento de estas exportaciones porque como digo si este mecanismo puede armonizar o equilibrar el mercado el mercado de la Unión Europea que también que también tengo una opinión sobre ello porque hay muchos matices porque el sistema es muy complejo desde luego a nivel de la exportación sería un gran mazazo para nosotros es decir tener que soportar todo el coste del CO2 tener que ir con esa mochila de CO2 a vender a mercados internacionales nosotros vendemos en 190 países pues claro nos quitaría toda la competitividad que tenemos ¿no? o la poca que nos queda porque la realidad es que con la escalada de los precios de CO2 bueno tenemos una mochila que yo no sé si vamos a poder tener espalda para poder mantenerla ¿no? pero desde luego para nuestro sector el mecanismo de ajuste en frontera si las exportaciones quedan dentro vemos que no es un sistema que no es un sistema que que evite la fuga sino que simplemente va a ser un sistema que va a a eliminar la producción para la exportación no 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 nos va a dar no nos va a dar no nos va a dar opción y luego por otro lado un tema que vemos también con muchísima preocupación que ya has puesto Juan Francisco es el tema de que repercusión puede tener esto en los mercados ¿no? el hecho de ser un sector muy exportador pues hace que tengamos que luchar cada día para pues para superar las barreras que hay en todos que tenemos en todos los mercados ¿no? entonces pues también estamos muy atentos con este tema para ver que repercusiones vamos a poder encontrarnos una vez que este mecanismo se ponga en funcionamiento en los mercados a los que vendemos ¿no? porque pues porque es eso lo que decía Juan Francisco aquí vamos a tener que tirarnos a a la piscina y no sabemos esto cómo va a salir no podemos probarlo en el laboratorio primero ¿no? y entonces pues bueno tenemos un poco de pues esa de no sé si decir de miedo de decir oye esto a lo mejor va a ser bueno para algunos sectores pero a lo mejor lo vamos a pagar los que estamos exportando que nos vamos a encontrar luego con barreras derivadas de esta decisión que ha tomado la comisión entonces bueno pues en líneas generales esa sería la primera la primera visión o el primer input que podría ayudar sobre este tema gracias Victoria Mariló ¿cómo lo veis desde la parte eléctrica? desde la parte eléctrica bueno desde la parte eléctrica la verdad es que lo vemos mejor ¿no? lo vemos mejor porque un poco adelante abajo en Francisco el contexto europeo en el que estamos que es un contexto históricamente muy ambicioso con los temas de descarbonización y de reducción de emisiones y esta ambición se ha incrementado en los últimos años los últimos dos años bastante tanto de descarbonización como transición en fin todo lo que ya sabemos entonces lo que sí que vemos es que esto implica al final que en nuestro sector se nos nos implica pues eso el cierre el cierre y calendarios de cierre de las centrales contaminantes ¿no? sea se carbón sea se gas que obviamente que es necesario y que esto es fundamental ¿no? para cumplir con los objetivos que nos hemos marcado pero claro se encaja muy mal cuando este sector luego digamos tiene importaciones de terceros países con producciones que no son precisamente producciones químicas ¿no? entonces nosotros sí que esto ya por aterrizar en el caso completo de España lo hemos visto hemos visto como bueno pues nuestros nuestros flujos de interconexión con Marruecos siempre han tenido tradicionalmente un sentido exportador ¿no? digamos de la península hacia España hacia Marruecos y justamente a finales de 2018 este flujo se da la vuelta coincidiendo con la puesta en funcionamiento que la entrada de funcionamiento de una central en Marruecos que es la central de Safir que son 1400 megavatios que es una central de carbón es una central de carbón y además uno de los principales accionistas es uno de los mayores players europeos ¿no? la empresa francesa entonces claro pues sí creemos que es un poco contradictorio ¿no? tener una una ambición climática y un cierre de centrales de carbón y etcétera y luego por otra parte digamos tener importaciones justamente de terceros países que no tienen estos bueno pues estos objetivos marcados o estas prioridades marcadas y que además justamente cuando entran en funcionamiento esas centrales es cuando se produce esta esta situación ¿no? comentar también que o sea es específico de España bueno sabéis que España está en el ámbito eléctrico estamos todos integrados a nivel europeo ya tenemos un acoplamiento total de los mercados con lo cual esto afecta a España y al resto de Europa y además no es la única frontera es decir también los países del este hemos estado analizando que hay fronteras a Lituania creo recordar y otras que también está pasando un poco lo mismo ¿no? que al final tienen importaciones de países sin estos objetivos y justamente con producciones pues de centrales que no son que no son más limpios entonces sí que entendemos que bueno que sí que es necesario por lo menos en nuestro sector sí que vemos que algún tipo de o sea de mecanismo de ajuste es necesario pues por por eso estoy comenzando si no nos hacemos una pasada en solitario nosotros no producimos con carbón pero compramos la producción eléctrica de carbón de otros otros países gracias Andrés ¿cómo lo veis? desde la cero bueno nosotros fuimos de los sectores que más pidió en el inicio y da la sensación que aquí se cumple la maldición de Oscar Wilde eso de que los dioses cuando te quieren confundir te conceden tus deseos primero quiero decir una cosa no existe fuga de carbono ni fuga de emisiones se fugan las inversiones y los empleos esa es la realidad esa es la realidad lo que pasa es que hemos caído todos en la trampa en la trampa de la comisión europea o de las instituciones europeas y luego hay un problema hay un problema gordo hay un problema gordo que se llama ayer cerró me parece que a 83 euros el derecho de emisión ayer cerró a 83 euros si eso eso solamente es europeo luego las empresas que están sometidas al comercio de emisiones y que no que todas tienen que pagar algo todas tienen que pagar algo no digo ya la electricidad porque la electricidad paga todo pero no exporta porque las exportaciones son marginales las industrias tienen eso tienen que soportar esa carga tienen que soportar esa carga que va a ir disminuyendo porque es parte de la vida y así lo dice la propuesta de la comisión para el ETS y posiblemente será que va a ir disminuyendo las emisiones gratuitas en cualquier caso que solamente luego se necesita peculiaridad es España España la siderurgia española hay una diferencia sustancial como bien conoce Pedro con Europa nosotros más del 70% del acero se produce en horno eléctrico con lo cual las emisiones de alcance 2 las emisiones de alcance 2 son muy importantes son muy relevantes son muy relevantes hay que tener en cuenta por simplificar por simplificar una tonelada de acero en la ruta integral supone 1,8 ese es el benchmark 1,8 toneladas de CO2 de producción de CO2 eso sucede eso es el 63% de la producción europea en España solamente hay una instalación y mientras que una tonelada de acero eléctrico de acero de horno eléctrico de arco no llega a 400 no llega a 400 kilos de CO2 la generación lo que son emisiones directas el resto son las emisiones indirectas que son incontrolables por el acerista son incontrolables por el acerista esa es la pura verdad porque hasta ahora los electrones no se distinguen se podrán distinguir administrativamente pero el electrón que entra es el del mix no hay otro y el que dice lo contrario entra en la parte de la publicidad entonces creemos que hace falta creíamos que hace falta tenemos serias dudas como hoy entra Pedro de determinados aspectos porque el diablo está en los detalles y esto es muy complejo y no solamente el tema comercial que lo es y que puede dar muchos disgustos sino qué pasará con las verificaciones cómo se van a hacer qué pasará hay muchos muchos temas introducidos y desde luego la comisión ha cogido la comisión y los estados miembros ojo y los estados miembros han cogido lo que era más fácil para ellos pero posiblemente no la mejor solución la mejor solución era a mi juicio y aunque yo creo que la propuesta que hacéis en vuestro grupo europeo está muy bien era el poner un impuesto ¿qué sucede? que un impuesto requería un impuesto primero hubiera sido deducible en las exportaciones punto se acaba el problema se podría seguir exportando y requería unanimidad y la unanimidad ya sabemos que es una cosa muy cara de comprar en política eso es lo que ha pasado y se ha elegido un sistema la comisión ha trabajado muy intensamente hay que reconocérselo hay que reconocérselo y ha tenido en el frontispicio de su trabajo la compatibilidad con la OMC pero eso no te garantiza que mañana te levanten medidas otros te levanten medidas eso pero aunque lo ha intentado ¿qué sucede? que ahora mismo las exportaciones están vacías la propuesta del señor Chahim que es el ponente del ponente del Parlamento Europeo es una propuesta nosotros nos hemos reunido con él varias veces y es una propuesta interesante pero como es natural en un socialista joven del norte de Europa de Holanda plagada plagada de ideología plagada de ideología la propuesta entera desde crear un nuevo organismo burocrático que no sabemos la falta que hace pero crear lo de crear una agencia hasta quitar las emisiones hasta reducir hay que tener en cuenta una cosa el periodo transitorio es un periodo administrativo no es verdad no va a haber tres años de prueba va a haber tres años de prueba para los estados miembros y para los importadores para que se adapten al procedimiento pero no se va a notar si el sistema funciona o no funciona si el sistema funciona o no funciona tanto para los para los exportadores de terceros países como para la industria europea hasta que no empiece a funcionar y empezará a funcionar en el año 26 con una reducción del 10% de la eso es la propuesta de la comisión bueno vamos a ver yo creo que tenemos este año va a ser un año interesante hay mucha prisa por parte de Francia que se apruebe ya y eso se apruebe ya para que entre en vigor nominalmente en el 23 pero va a ser intensa la discusión yo lamento mucho lamento mucho el embolado en que han metido a Juan Francisco nuestro director porque en Europa esto lo llevó lo llevó a cien el líder el líder de esta propuesta ha sido la de Geta Cruz que creó un grupo que eso la comisión lo hace bien un grupo especial donde estaban todos estaba comercio estaba la parte de industria pero lo llevó a hacienda y aquí se ha producido por un lado unas peticiones enormes del Ministerio de Transición Ecológica por la vía por la vía subterránea por ejemplo la introducción de la electricidad que no es significativa puede ser significativa lo que ha dicho Mariló pero en el comercio internacional no es significativo los intercambios son menores fue una de las solicitudes solicitudes muy entusiastas del gobierno español pero en cambio la UNESID no ha conseguido saber quién es el responsable de este dosier en España no ha conseguido saberlo hablamos con todo el mundo pero no hemos conseguido saberlo porque nadie se hace responsable y le agradecemos mucho a la Secretaría de Estado de Comercio nosotros somos uno de sus principales clientes le agradecemos mucho o de sus principales preocupaciones perdón no de sus clientes le agradecemos mucho la ayuda que nos presta y a industria y hemos hablado con Transición Ecológica pero no hemos conseguido saber quién es el responsable y cada dosier y esto ya hemos dicho que es novedoso que es importante que puede ser significativo tendría que haber un responsable para que sepamos todos los ciudadanos y los administradores con quién tenemos que hablar y esto es algo que no nos ha pasado perdón porque creo que me he extendido bueno gracias no pasa nada si cubrimos unas cosas con otras no hay problema de hecho Victoria yo creo que también nos había en su respuesta ya había adelantado algunas cuestiones que teníamos apuntadas después para preguntar la segunda pregunta que os quería hacer que ya habéis adelantado pero y que tiene mucho que ver con precisamente la presentación que ha hecho Juan Francisco es vale hace falta este mecanismo al menos para la electricidad hemos visto que hace falta o que es conveniente para el acero también hemos visto que hace falta para la cerámica esto está mucho más complicado sobre todo por el tema de las exportaciones entonces si os parece voy a preguntar solo a Mariló y a Andrés en esto sabiendo que hace falta esto que ha propuesto la comisión y que ha matizado el parlamento vosotros creéis que de verdad va a funcionar porque por ejemplo en electricidad si no somos capaces de calcular las emisiones como bien ha explicado Juan Francisco y tenemos que usar las emisiones por defecto y esas emisiones por defecto por ejemplo se colocan en la media del país o en la media de Europa el carbón de Marruecos va a seguir entrando pagando mucho menos por el CO2 que lo que pagaría un carbón en España entonces cuando ya llega el momento de los detalles esos demoníacos como dice Andrés ¿esto va a funcionar o no? ¿tú qué crees Mariló? Pues como todo yo pienso que es una cuestión de voluntad yo entiendo que sí que puede funcionar o sea creo que la Comisión Europea sí que ha pues es que decía o sea explicaba Juan Francisco pues ha puesto como una especie de ranking casi de alguna forma de posibilidades vamos a ver el factor medio de emisión del país cuando son las emisiones medias de la producción que tiene el fósil que no somos capaces pues cogemos la media europea claro esto tiene un riesgo que has comentado que al final la media europea es muchísimo mejor que otras medias entonces tenemos el mismo problema se han propuesto algunas ahora en la fase esta de elaboración de enmiendas que nos permiten a las asociaciones para ir proponiendo cosas pues se proponen algunas ideas de pues eso de si quizás a lo mejor haya que tomar pues las emisiones del 10% de las tecnologías más emisoras de cada país de origen con lo cual eso es más fácil identificar quizás entonces al final siempre yo entiendo que si el mecanismo propuesto es un poco difícil siempre se puede afinar o siempre se puede encontrar algún tipo de misma está claro que no es lo mismo a lo mejor para determinados productos que para la electricidad que yo creo que es más fácil y me explico al final el mes de generación de los países o las centrales que entran más o menos los tenemos identificados más o menos o sea sabemos qué centrales hay tenemos mapitas de lo que se produce y lo que no se produce entonces bueno quizás sea un poco esto que es para que funcione bien que eso ya haremos pues al final es imprescindible el sistema de verificación y evidentemente no puede estar en el que está siendo verificado y que tiene que ser auditable o sea nosotros entendemos que ahí algo se tiene que poder hacer justamente para contrastar estos temas nuevamente hablo por mi sector yo a lo mejor entiendo que esto que estoy contando es muy complejo a lo mejor en otros sectores pero en el nuestro entendemos que sí que es esos mecanismos que decimos de verificación y de auditoría por parte de externos pues debe de ser más o menos activo y además creo que en esos casos yo creo que ya ya los países en este sentido ya los sistemas ya se esmerarán por tener esa información pues bien detallada ahí ¿sabes? o sea yo entiendo que sea así que sea así en nuestro caso ¿Tú qué crees Andrés? Bueno yo lo de la verificación creo que es básico y hay una solución que el responsable de los datos sea el importador europeo que ya se encargará a él de tener una verificación porque no vale lo de los papelitos yo recuerdo que hace hace muchos años hubo una idea brillante de algún funcionario de que en las exportaciones de chatarra las importaciones de chatarra en la Unión Europea necesitaban un certificado de conformidad de que no tenían de que no tenían radioactividad el certificado costaba 20 euros 20 euros si era en ruso y 100 euros si era en si era en inglés entonces y se compraba en el bazar en el bazar eso no vale tiene que ser una verificación los sectores ETS estamos acostumbrados a la verificación todos los años nos verifican nos verifican las emisiones verificadores acreditados entonces no hay eso no hay ningún problema otra solución otra solución puede ser aplicar lo que se lo que se aplica en los expedientes de defensa comercial el valor marginal que el valor marginal sea suficientemente incentivador para que la gente diga sus emisiones en los expedientes de defensa comercial las empresas que participan tienen un y que luego tienen que tener un derecho tienen un tanto y los que no han participado y no han dado tienen un plus más que es el marginal eso puede ser una solución eso puede ser una solución para el tema de los y luego me pongo en tu segunda pregunta la retirada la retirada con la retirada de asignaciones es algo que tiene que suceder que tiene que suceder porque está previsto está previsto en el reglamento está previsto en que no se puede tener una doble protección y en eso estamos de acuerdo el tema es cuándo se hace la retirada y con qué y con qué con qué ritmo me pongo por un minuto de defensor de mi amigo Aniceto el director general de Oficeme y evidentemente España que es un país exportador y también sujeto a la importación de clinker pues no es lo mismo que Alemania que no tiene que no tiene comercio ninguno eso es hombre hay que tener un poco hay que tener un poco de cuidado la propuesta de la comisión que yo creo que no es cuestión de criticar por criticar es razonable cuando acompasa el derecho que tendrían que pagar o los certificados que tendrían que comprar los importadores lo acompasa con la reducción de las emisiones bueno esto se puede hacer un poco más largo porque permitiría saber si funciona es que ahora mismo no lo sabemos es verdad que no hay como ha dicho el director no hay laboratorio pero permitiría saber si funciona y esto va a empezar a funcionar hasta el 1 de enero del 26 nadie va a tener que pagar un euro a partir de ahí vamos a empezar a ver y luego hay que tener en cuenta una cosa la reducción se hace de acuerdo con los niveles de referencia con el benchmark el benchmark es el 10% se hace por la media del 10% de los más eficientes es decir el 5% esto son matemáticas todos los demás se están pagando todos los demás no reciben esas asignaciones gratuitas como es natural o es natural ojo no lo estoy criticando lo estoy explicando porque a veces da la sensación que todo el mundo recibe el 100% de asignaciones gratuitas y eso no es verdad lo sabe Victoria mucho mejor que yo esto no es verdad entonces vamos a ver yo creo que creemos que debería ser un poco más acompasado que no debería aunque no fuera el 10% lineal que empezara menos que empezara menos y luego fuera más rápido sería algo más razonable y lo que dice lo que dice el señor Chajín es absolutamente inviable la podemos quitar mañana sí pues no vale entonces le estamos diciendo a los inversores dejen de invertir en Europa es que lo importante aquí es ¿queremos que haya industria en Europa? esa es la pregunta si queremos que haya industria en Europa porque no nos engañemos acero se va a seguir no hay nadie en el mundo que diga que no se va a producir acero con la electricidad como decía Mariló ahora nos encontramos que en el año 21 ha subido la producción de electricidad en el mundo y con que ha subido con carbón porque los ciudadanos del mundo quieren más energía necesitan más energía para vivir mejor entonces mientras no tengamos soluciones y al día de hoy no tenemos soluciones para satisfacer esas cosas van a suceder entonces si mañana hacemos inviable la producción de acero en Europa el acero va a seguir viniendo el acero va a seguir viniendo porque se va a seguir produciendo porque los europeos vamos a necesitar seguir manteniendo unos consumos de acero no como quizás no como en el pasado pero si unos consumos razonables y además ojo no hay descarbonización sin acero no hay energías renovables sin acero y me refiero este pequeño este pequeño apunte comercial no hay ni una sola no hay ni una sola actividad industrial que no que no incluya el acero muchas gracias gracias Andrés vamos a seguir aprovechando que está por aquí Juan Francisco porque te quería preguntar como ves tú precisamente esta discusión que hemos tenido sobre la verificación que es tan importante a la hora de una de las propuestas que ha hecho Chahim en el parlamento ha ido precisamente a tratar de evitar ese posible engaño en la verificación que es bueno compro un certificado renovable o digo que estas son hago un poco de shuffling de las emisiones y entonces te vendo un acero aparentemente verde aunque no lo sea esto como de como de viables ante la OMC porque yo cuando lo leí dije pero esto es discriminatorio porque si no estás dejando que alguien diga que su que su producción es renovable le estás eliminando cualquier posibilidad de reflejar esas menores emisiones ¿no? ¿tú crees que esta aunque es algo que evidentemente evita un posible problema y un posible engaño esto ¿tú crees que sobreviviría en la Organización Mundial del Comercio? pues la verdad es que tengo algunas dudas que no fuera cuestionable creo que sería cuestionable aunque también es verdad diciendo todas las cuestiones relacionadas con esto que tenemos como dice Andrés mucha experiencia ya en cuestiones de competencia en instrumentos de defensa comercial o sea que sí que hay una cierta experiencia en el manejo de estas cuestiones de competitividad asociada a prácticas desleales comerciales como venta por debajo de precio con el dumping o incluso en cálculos más o menos pactados como puede ser con la situación de economías que no son homologables como con medios de mercado como es el caso de China o sea que efectivamente yo creo que hay dudas de que esto sea aceptable o que pueda pasar en la AMC como aceptable pero otra vez en la AMC hay cierto margen de flexibilidad no te puedo dar una respuesta para que se explique ok gracias un tema que ha o sea hemos hablado bastante de los problemas pero uno de los que ha estado permanentemente encima de la mesa es el tema de las exportaciones la propuesta europea dice que esto no se puede aplicar a las exportaciones y yo creo que y aquí le pediría a Victoria que elaborara un poco más algo que ya ya ha comenzado a explicar en su primera intervención que es ahora mismo las exportaciones tendrían que pagar el permiso de CO2 el precio del CO2 en Europa pero se tienen que pelear en el mercado internacional con gente que no lo está pagando esto ¿qué solución tiene? ¿tiene solución realmente? tuvimos una reunión con Shaheen antes de Navidad y él muy diplomáticamente dijo todo se puede negociar pero luego al final en su propuesta si la habéis leído lo único que da es una patada hacia adelante dice bueno en el 2026 ya veremos qué pasa vosotros como lo veis Victoria ¿veis alguna posibilidad de que realmente y ahora le pregunto a Andrés y también a Juan Francisco porque a Mariló aquí no la meto porque como exportaciones de electricidad no hay tantas ¿cómo veis esto desde vuestro sector? ¿realmente es viable meter las exportaciones? entiendo que sí que es fundamental porque si no A ver nosotros lo que vemos es que si las exportaciones entran dentro de un mecanismo de ajuste en frontera como lo están planteando al final el resultado que vamos a tener es que lo que vamos a tener de manera global es un consumo mayor de productos con una huella de carbono mayor y me explico es decir en Europa en general o al menos pensamos que estamos fabricando con tecnologías más limpias que en terceros países porque no tienen pues bueno esta normativa o esta línea política marcada o tan marcada como la que tenemos en Europa por lo tanto nosotros llevamos años esforzándonos por reducir esa carga de carbono en nuestros productos es cierto que es un tema muy complejo porque nosotros bueno hemos analizado las alternativas que tenemos para descarbonizarnos y no las tenemos ninguna al alcance de la mano no son sencillas pero bueno estamos en ello y hemos reducido nuestras emisiones ya desde el año 80 más de un 60% por tonelada de producto o sea que venimos haciendo venimos haciendo los deberes entonces con esto que quiero decir si nuestras exportaciones se cargan con todo el coste del CO2 con los niveles de CO2 que tenemos a día de hoy vamos a tener unos costes elevadísimos y por lo tanto cuando nos vayamos a vender en mercados exteriores no vamos a ser competitivos eso al final ¿en qué va a quedar? va a quedar que nuestros competidores que tienen productos con una huella de carbono mayor pues van a ganar cuota de mercado y al final la Europa o la Unión Europea va a conseguir justo lo contrario de lo que está buscando es decir lo que va a tener es que los mercados se van a llenar de productos con una mayor huella de carbono y por lo tanto con unas mayores emisiones globales ¿no? vamos a conseguir que la industria europea se reduzca se haga pequeña se quede en una industria que pueda quizás abastecer el consumo de la Unión Europea pero no vamos a poder competir en mercados internacionales y por lo tanto pues el resultado va a ser ese productos con mayores huella de carbono o se van a enmendar los mercados internacionales y aquí pues vamos a tener una pérdida de inversión y de trabajo directamente o sea eso es eso es lo que nosotros vemos con las exportaciones la solución la verdad es que no la tenemos es decir aquí se han planteado pues la alternativa de que sea un tema fiscal y que por lo tanto ese impuesto se pueda deducir de la importación pues sería una buena alternativa pero bueno ya hemos visto que la Comisión Europea no ha ido por esa vía por también ya lo han comentado por la dificultad que tiene aprobar los temas fiscales en Europa entonces pues bueno la solución es compleja al final nosotros lo que necesitaríamos es que es que nuestras exportaciones mantuvieran esa esa asignación gratuita que como bien ha dicho Andrés sabemos que va a desaparecer pero nosotros necesitamos ese tiempo hasta que desaparezca para para disponer de esas tecnologías que nos van a permitir reducir todavía más nuestra huella de carbono ¿no? porque nosotros las tecnologías que estamos barajando para para permitir esa descarbonización tan relevante que tenemos que hacer pues no la vamos a tener hasta hasta o sea antes de 2030 es que no la vamos a tener nosotros estamos consumiendo 14.000 gigas de gas eso no se no se transforma en hidrógeno verde de la noche a la mañana sobre todo bueno pasando por alto que todavía no hemos probado nuestros hornos funcionando con hidrógeno verde ¿no? por decirlo de alguna manera o tampoco hay tecnologías de captura disponibles para para el tipo de emisiones que nosotros tenemos que son muy diluidas bueno hay una serie de condicionantes técnicos que se tienen que resolver que yo estoy segura que se van a resolver porque confío en el en el desarrollo ¿no? y de hecho estamos trabajando en eso pero necesitamos unos tiempos entonces esos tiempos al final significa que nosotros necesitamos contar con la asignación gratuita con la que está prevista que ya nos parece justa porque este año nuestra factura nuestra factura de CO2 se va a incrementar estamos pensamos que vamos a pasar de pagar unos 11 millones a pagar unos 85 o sea que estamos multiplicando por muchísimo y por tanto al final lo que necesitamos es esos plazos y en cuanto a la solución de las exportaciones pues ya te digo que de momento nosotros no no somos capaces de encontrar la solución más que más que mantener esa asignación gratuita al menos para esa parte de la producción ok gracias respecto a un comentario que ha hecho Victoria del tema fiscal me permito yo también hacer el minutito de publicidad el día 26 perdón a ver voy a comprobar la fecha el no el día 25 el próximo martes tenemos un webinar hemos organizado un webinar precisamente para hablar de una alternativa que proponemos desde un grupo que tenemos en Europa una alternativa semifiscal para intentar arreglar este problema de las de las exportaciones va a haber representantes del Parlamento Europeo va a haber representantes de nuestro grupo cualquiera que esté interesado que me mande un correo y le mando lo he difundido por Twitter y por LinkedIn también la convocatoria pero en cualquier caso si hay alguien interesado que me lo diga y le mando el enlace Andrés ¿cómo de importantes son las exportaciones para vosotros? las exportaciones son vitales son vitales para para el mix de producción de una fábrica en la industria la siderurgia española exporta a terceros países entre un 25 y un 35% de su producción dependiendo de los años y entonces lo que no se puede es plantear que algunos lo han planteado una vuelta a la autarquía europea no, no como con esto vamos a equilibrar el mercado interno porque es verdad nadie lo ha mencionado ninguno de nosotros pero se va a producir un pequeño efecto inflacionario en Europa si todo el mundo si todo el mundo tiene que asumir mutatis mutandis los 80 euros o los 100 euros pasado mañana del CO2 se va a producir un efecto inflacionario que no se le dice a los ciudadanos porque eso son malas noticias y las malas noticias no se quieren dar pero se va a producir pero si si no se puede exportar porque con esos 100 euros lo ha dicho Victoria ¿cómo exportas? hay que tener en cuenta que el mecanismo la propuesta de la comisión tiene dos ambiciones una es extender la ambición climática de la Unión Europea es decir extender nuestro apostolado ¿eh? climático a terceros países y dos evitar la desinversión y la desaparición de la industria pues para para conseguir el conjunto de las dos necesitamos una industria en Europa y necesitamos que esa industria pueda exportar en condiciones razonables es verdad que había una solución que se ha abandonado yo estaré encantado nosotros cuando nos reunimos con Shaheen la primera vez nos dijo nos hizo la del pulpo nos dijo oye proponerme algo honestamente no hemos sido capaces dentro del marco de la propuesta de la comisión no hemos sido capaces ni somos fiscalistas ni tenemos esa brillantez requerida la segunda vez nos contó lo mismo que a ti Pedro no esto ya se resolverá y lo ha resuelto diciendo que en el 26 la comisión haga un informe manda narices en el 26 la comisión no puede decir nada distinto que en el 22 porque no se habrá producido nada no se habrá producido nada no habrá datos para hacerlo pero bueno hace falta si tenemos una si tenemos una posibilidad de encontrar algo que que sin poner en peligro la política comercial que es una cosa es un valor que hay que mantener hay algunos que creen que no hace falta pero no no yo soy un firme defensor del mercado libre y de la política comercial abierta que todo el mundo pueda venir en el caso de la siderurgia como bien sabe Juan Francisco en el caso de la siderurgia el arancel en Europa es cero aquí puede venir cualquiera tenemos la puerta abierta es el mercado más abierto del mundo más abierto del mundo lo que queremos es que los otros mercados no se nos cierren y sobre todo no queremos que se nos cierren por imposiciones internas que es uno de los peligros que estamos viendo ahora entonces necesitamos las exportaciones necesitamos encontrar una solución a las exportaciones que no sea un análisis de la comisión en el año 26 gracias gracias a este respecto no nos da tiempo hoy pero también yo creo que es un tema apasionante es a lo mejor Juan Francisco un día lo hablamos con más calma las propuestas americanas que también la propuesta americana precisamente es levantar un arancel equivalente al que hizo Trump levantarlo aquí en Europa pero claro eso según Shaheen no se puede hacer porque los americanos lo que tienen son precios implícitos del CO2 no tienen precios explícitos con lo cual igual la propuesta del parlamento impediría esa coordinación de aranceles con Estados Unidos pero bueno como digo eso da para mucho más Juan Francisco ¿tú ves alguna posibilidad real en acoger a las exportaciones dentro de este sistema o tendríamos que cambiar radicalmente el mecanismo? Es una excelente pregunta porque a mí me pasa como Andrés yo como teórico economista en este caso y en análisis puramente digamos objetivo y neutral y sin condicionamientos ideológico-políticos el argumento a favor del impuesto es para mí determinante y precisamente porque es el que se puede gestionar de manera que es más neutral con relación a las exportaciones porque ¿qué problema le veo yo? Bueno pues que acabemos haciendo estas cosas que hace a veces la comisión que es decir bueno no voy a incorporar aquellos sectores en los que hoy he visto que tienen un peso las exportaciones altísimo como por ejemplo las cerámicas que como bien ha dicho Victoria pues dependiendo de las porcentes solamente porque la estadística de exportación de hoy es fundamental para el sector de momento no lo incorporo pero claro es que eso es una solución de pan para hoy y hambre para mañana porque no sabemos cómo va a evolucionar la cosa y tampoco podemos o sea la preocupación aquí es que la dinámica de este enfoque es a trabajar aunque sea implícitamente hacia una en el mejor de los casos hacia una economía de club ¿qué quiero decir con esto? en que como se está discutiendo por ejemplo en el acero ya en esta ciudad de los americanos vamos a discutir las condiciones de producción del acero verde del futuro con los que están en mis condiciones y en mi club es decir en mis estándares negocio y comercio con los que no no y les pongo la barrera del control en frontera eso en el mejor de los casos nos va a producir una compartimentación del comercio que como a mí me pasa como Andrés no me parece que sea la mejor opción para el futuro porque va a generar muchas distorsiones y situaciones muy complicadas dicho esto tampoco esto resiste un análisis ideológico en términos sencillos o sea que el debate es hay que ser flexible y pragmático y negociar y como dices y sentarse a ver dónde están porque tenemos que ir hacia esto la cuestión está hasta dónde están los terceros países dispuestos a aceptar en términos de y hasta dónde no y eso pues habrá que irlo probando con discusiones lo menos ideologizadas posibles y a ser posible en un ambiente técnico de negociación pragmática si no vamos encaminados a fracaso pero es que para que os hagáis una idea y retomando el tema de la energía que yo que creo sí que creo que es un sector especialmente complejo aquí yo recuerdo que de lo que hablábamos hace unos años era precisamente de la exportación desde Marruecos de la energía solar con una línea de transmisión de corriente continua hasta Alemania fijaros la diferencia que hay entre eso y lo que estamos viendo ahora de exportación de energía generada con centrales alimentadas por carbón a mí como decía antes Arcadio me quedó algo de mis tres años de trabajo en energía y aparte de aprender mucho de hidrocarburos también me quedé con un interés y una intención de seguir un poco los sectores energéticos y la parte de la electricidad no está bien resuelta tampoco y ahí vamos a tener seguramente alguna sorpresa también por el camino pero bueno eso como dice Pedro ahora da tiempo para hacer otras reuniones y otros debates porque también dan para mucho debate Gracias Juan Francisco pues hablando de electricidad Mariló ya llegamos a la pregunta final antes de abrir pero entonces visto todo esto que hemos estado discutiendo aunque ya se nos han pasado 15 días desde los Reyes si hubiera que hacerle una carta al Parlamento pidiendo cambios vosotros ¿qué pediríais? y aquí aprovecho para hacerte una pregunta que nos han puesto en el chat alguien pregunta que qué opináis vosotros sobre si saltar a un impuesto o presionar por por movernos hacia hacia un impuesto pues a ver yo empezando por la última pregunta yo creo que lo importante final es que no nos o sea no nos hagamos o sea por decir de alguna forma muy micoloquia no nos hagamos pasar en solitario entonces si nosotros tenemos unos compromisos y tenemos unas importaciones de hacer los países entendemos que debemos estar todos en el mismo barco o sea tenemos que tener las mismas exigencias y muy importantes con las exportaciones es decir yo entiendo también que ya sé que nosotros no estamos tan afectados pero al final si yo estoy exportando a un tercer país que no tiene unas exigencias pues hombre flaco favor si las tengo yo desde dentro porque efectivamente al final me estoy cargando las exportaciones mías entonces ahí eso es un tema que hay que resolver y yo entiendo que es que la comisión tiene que resolverlo porque no es es que no es ni ideológico esto esto es una cuestión de si que estamos hablando del mismo level playing field como dicen los ingleses del mismo campo de juego tenemos que jugar todos con las mismas reglas o sea en un sentido y en otro obviamente entonces yo creo que ahí eso tendría que resumirse entonces mi carta a los reyes bueno primero que esto o sea que realmente se ponga o se haga una una un mecanismo que permita realmente a nuestra industria pues no quedar en una desventaja competitiva ni traer importaciones que también de alguna forma vayan en contra los objetivos que nos hemos matado entonces eso tiene que ser conjugar ambas cosas estaría dispuesta a un impuesto una fiscalidad pues hombre siempre que esté bien diseñado y que se puede realmente manejar pues por qué no al fin y al cabo se trata de evitar justamente o sea el mecanismo en sí en concreto quizás no es tan relevante en el sentido de que no es que estemos diciendo es que es necesario que sea a través de unos certificados de un mecanismo ajuste frontero o de unos leyes sino lo importante es que el hecho en sí el hecho de que si tú traes algo de fuera que no está grabado pues que cumpla los estándares que se están exigiendo aquí dentro entonces un poco esa es la o sea no estamos ahí cerrados en que el mecanismo tiene que ser este yo creo que un poco lo que sea mejor y obviamente lo que ocurre es que entendemos que la de la fiscalidad es muy complicado eso sí que es verdad que lo vemos pues bueno estamos dentro de la directiva a esta hora de que está la ETD y pues que lo voy a contar Victoria ¿tú cómo lo ves? a ver nosotros si tenemos que hacer la carta a los reyes magos lo que pediríamos es que nos dejaran fuera es decir sectores con productos heterogéneos porque uno de los problemas también es determinar ese valor de benchmark ¿no? productos o sectores con elevada con elevada exportación deberían de quedar fuera del sistema ¿cómo? pues no lo sé pues manteniendo las asignaciones gratuitas para estos productos o no sé cómo ¿no? pero eso es lo que nosotros pediríamos es decir que quizás este mecanismo funcione para algunos sectores puede equilibrar principalmente para sectores donde hay una elevada intensidad de importación ¿no? en la Unión Europea de esos productos pero donde hay una elevada intensidad de exportación pues este mecanismo no funciona tal y como está planteado por lo tanto nosotros lo que te diríamos es que continuarán dejándonos fuera ¿no? y luego que cumpla por supuesto con la OMC para evitar pues lo que decía al principio ¿no? problemas que recaigan en nosotros las consecuencias de la implantación de este mecanismo y luego por otro lado el tema de las verificaciones es decir tiene que haber una verificación por tercera parte y tiene que haber seriedad en el tema de las verificaciones es muy importante para que este mecanismo tenga tenga éxito establecer una adecuada metodología de verificación y de auditoría fuera o lo que habéis comentado ¿no? que la responsabilidad caiga sobre el importador europeo para que esto realmente funcione y sirva de algo ¿no? yo creo que esos serían los principales aspectos que nosotros resaltaríamos para que esto pueda funcionar Andrés tú ya nos habías dicho que también te gustaría un impuesto pero que esto no bueno no ya se ha decidido que no ya hay que ir por las cosas prácticas eso ya no lo primero que tengo que decir es que uno de los problemas que tiene esta propuesta es que nadie sabe si es buena o es mala nadie nadie de hecho cuando a mí me designaron ponente en el Comité Económico y Social Europeo además de del experto de UNESID que es Santiago que Pedro lo conoce bien además yo pedí un experto del grupo del grupo del que estoy del grupo de organizaciones empresariales y pedí uno en concreto que es de CEFIC de la industria química porque entonces la industria química iba a estar luego cambió y descubrimos que la industria química se había caído pero cuando le pregunto a mis amigos a mis amigos y a mis colegas de otros sectores no saben decirme si es bueno o es malo estar analizado porque primero hay un porrón de actos de legados posteriores que tiene que hacer la comisión y que no se sabe esto va en paralelo con el ETS con la revisión de la directiva de emisiones y no se sabe si la directiva de emisiones va a dar un hachazo a las asignaciones gratuitas directamente al día de hoy no se sabe se teme se teme pero no se sabe entonces ese conjunto de cosas ¿qué nos gustaría? que hubiera un mecanismo que funcione para esas dos ambiciones que quiere la Unión Europea tanto la ambición climática como que siga habiendo una industria que se solucione el tema de las exportaciones si no es aquí en paralelo pero que se solucione porque no vale para nada decir arreglo el mercado interior y los demás que se lo apañen eso estoy totalmente de acuerdo con el director general esto es un disparate necesitamos que haya comercio que haya comercio libre que es lo que de verdad lo que de verdad empuja el desarrollo económico de todos los países España salió de la miseria de los años 50 gracias a la liberalización a la liberalización del comercio y a la entrada del turismo eso fue lo que de verdad sacó España de esa miseria intelectual casi inmoral entonces necesitamos que eso suceda no podemos decir los europeos vivimos en nuestro club maravilloso no, no tenemos que hacerlo creemos que hay ciertas cosas que el diablo está en los detalles que ha habido ¿cuánto tardó el Ritz en ponerse en práctica? 10 años 10 años y nadie lo ha llevado a la OMC porque se hizo de una manera muy sólida muy potente y luego encima hay una serie de señores aburridísimos en Helsinki que nos amargan la vida a todos pero se tardó 10 años en poner en marcha aquí se quiere hacer muy rápido por motivos de necesidad de industrias que lo pidieron y por motivos políticos también de compromisos de la presidenta von der Leyen y de las elecciones francesas de esta primavera vamos a decirlo todo que es meterlo todo en la olla y todo eso pues no vamos a ver si lo hacemos bien si lo hacemos bien y da soluciones porque las leyes y los reglamentos tienen que dar soluciones si no lo dan si no lo dan si los sectores se encuentran incómodos o si los sectores susceptibles de entrar prefieren quedarse fuera algo no funciona yo creo que entre todos entre todos con buena voluntad con buena voluntad podemos hacerlo y podemos encontrar un punto que no destroce las posiciones comerciales que son fundamentales fundamentales para la industria por lo menos para la industria que yo trabajo son fundamentales que no y que además no ponga en desventaja en desventaja a la industria más limpia hablando coloquialmente más limpia que la industria europea en desventaja con otros países porque hay otros hay industrias de otros países que es tan limpia y tan buena Andrés parece que se ha quedado colgado esto siempre pasa siempre se cuelga el sistema cuando hablas bueno soy optimista que todavía estamos en el dinero gracias Andrés bueno pues Juan Francisco yo no te voy a preguntar tú qué carta harías porque yo creo que lo has explicado muy bien en tu presentación pero sí que voy a aprovechar para hacerte una pregunta y así abrimos ya la conversación tengo aquí una pregunta de una persona que está interesada en saber si tenéis idea de si se va a incluir o no el refino también a medio plazo en el sabéis que la propuesta de Chahim comparado con la propuesta europea es meter el plástico tiene que ver con lo que decía Andrés de la industria química parece que de alguna forma la industria química se quiere ir metiendo el refino hay conversaciones para también incluir el refino la verdad es que la industria química y el refino son muy complicadas también para temas de benchmarks y demás historias pero ¿qué perspectivas hay de incluir el refino y el resto de la industria química en este sistema? Pues la verdad es que no tengo información no creo que esté ahora mismo y por hoy previsto que se habló como mencionaba Andrés la posibilidad en alguna estudio preliminar de que se incorporaran los productos químicos pero no sé pero no sé si el refino se está contemplando de momento y por hoy a partir de 2026 lo que tenemos son los sectores digamos piloto que son los que se han incluido en el real decreto este en el reglamento de la comisión y a partir de aquí pues habrá que ver si en esta negociación se incluyen que yo no lo creo y a partir de 26 yo creo que todavía pasarán algunos años hasta que se revisen los sectores no creo que sea inmediato Ok gracias Bueno pues como digo abrimos el el turno de conversación yo creo que ya hemos respondido a las había dos preguntas y un comentario el comentario de Jesús Sabadía básicamente es yo creo que incide en lo que ya se ha comentado aquí Jesús dice que efectivamente ante el compromiso de neutralidad climática en 2050 al final todos los sectores van a estar expuestos y que si no hay un mecanismo de ajuste o un mecanismo de igualar el terreno del juego pues evidentemente esto supondrá una pérdida Es verdad que se ha decidido que no y que el mecanismo va a ser este mecanismo de compra de esos de emisión porque por motivos dos como se ha mencionado por Andrés porque dice no es que fiscalmente el impuesto es unanimidad entonces no va a poder ser y además tenemos el mecanismo de derechos de emisión que es digamos la piedra angular de nuestra política medioambiental europea esas dos razones pero desde mi perspectiva comercial te diré que creo que esto se ha tomado con un marco temporal de decisión cortoplacista hablando en términos coloquiales en la jerga habitual nuestra si miramos a largo plazo el impacto de todo este debate y la evolución o sea la progresión en lo que puede ser las relaciones internacionales como consecuencia de estas medidas que estamos tomando pues yo no sé si nos pueden llevar a replantearnos si no va a ser más fácil cambiar la regla de la unanimidad en la fiscalidad que resolver estos problemas que estamos identificando en términos de exportación porque en la Unión Europea lo que tenemos claramente es un problema de adaptación a esta nueva realidad global del comercio en términos de competencia leal y no estamos precisamente en el mejor de los entramados institucionales para discutir en pie de igualdad con algunos otros países con los que van a tener que discutirse cuestiones de mucho calado en términos de comercio internacional en los próximos años ya que ahí yo dejaría un signo de interrogación pero como dice Andrés hasta que no pongamos en marcha el sistema y veamos si esto funciona y cómo reaccionan los otros países no lo vamos a ver si realmente sirviera como incentivo para que se iniciase un proceso de debate internacional que resolviese esto a escala global con la participación de los principales emisores como es necesario en este caso pues sería un éxito si no pues igual se puede uno replantear las opciones yo ahí la verdad es que esto que dices es muy interesante porque es cierto que la unanimidad hace que imponer un nuevo impuesto y lo vamos a ver con la fiscalidad energética y lo estamos viendo con muchas cosas sea muy complicado pero es cierto que este es un tipo de impuesto un poco distinto porque es un tipo de impuesto para la importación no tanto para el mercado doméstico entonces a lo mejor bajo esa filosofía sobre todo cuando empiece esto a funcionar los estados miembros sí que son más proclives a aprobar un impuesto que a la otra alternativa por supuesto es una que nosotros hemos planteado en nuestro grupo de discusión que algunos conocéis que es meter el consumo dentro del ETS es decir si metes el consumo dentro del ETS en el fondo es hacer un poco de trampa pero es si consigues explicar que vas a meter una accisa dentro del ETS entonces ya no tienes que usar unanimidad esto de nuevo como cualquier negociación pues es una negociación compleja pero sería una manera de intentar tirar por la calle del medio es uso las cosas buenas que tiene la accisa o el impuesto que me permite liberar a las exportaciones me permite gestionar esto un poco mejor pero lo meto dentro del ETS para no necesitar unanimidad esto es la opción que de hecho contempló la comisión y que ha rechazado pero es precisamente lo que vamos a discutir la semana próxima como de viable es este tema yo estoy de acuerdo que es complicado una vez que la comisión ha descartado directamente esta opción a mi me parece complejo que vuelva atrás pero con tiempo como dice Juan Francisco pues quizás se recupere pues no tenemos más preguntas no sé si alguno queréis hacer algún comentario ya de cierre porque si no pues lo que hacemos es terminar ya y dejamos cinco minutos para que entre el siguiente panel no veo ah Andrés no yo solo agradecer a Pedro bueno al director a Pedro y al Club de la Energía esta oportunidad porque necesitamos necesitamos debatir sobre esto no sé si se me oye porque tenemos problemas eléctricos pero necesitamos debatir necesitamos debatir y creo que es una buena oportunidad y quiero agradecer la convocatoria porque en España apenas hay discusiones discusiones públicas sobre esta materia muchas gracias bueno pues gracias Andrés y gracias a a todos los intervinientes gracias a Juan Francisco por quedarse yo creo que ha contribuido mucho ah Arcadio quiere decir algo Arcadio os estaba escuchando atentamente Pedro a todos a mí no sé un poco a la vista del comentario de Jesús Abadía dice esto se va a hacer yo he entendido siempre como una reclamación Andrés en el mundo en el mundo del acero en el mundo del cemento buenos amigos nuestros también y veo que ahora hay mucha no sé está esto como un poco es por la como se implementa prácticamente es las dificultades que tienes que habéis visto porque esto lleváis un cierto tiempo en hacerlo y Juan Francisco lleváis en ello un tiempo no sé mirado desde aquí aparte de oye muchas gracias por agradecernos porque es una de las cosas que con Pedro hemos hablado que se habla muy poco de esto hoy hemos visto muy pocas cosas esto que es algo un poco que ha surgido de estos sectores que ven que oye que aquí pues el clinker de Turquía no sé todo este tipo de cosas puede afectarle sustancialmente resulta que cuando se pone en marcha después de un trabajo de estudiar la implicación y no sé qué pues yo veo muchas posiciones distintas incluso de la administración española de qué pasa no sé si soy capaz de plantear la pregunta ¿no? Pedro no sé qué tú a lo mejor lo puedes contestar ¿no? La verdad es que no sé o sea yo sí que o sea todo el mundo como diciendo Pedro que me dejen como estoy ¿no? casi ¿no? o sea a ver esa es una a veces yo creo que yo creo que a veces esto a ver esa sensación la tuve yo por ejemplo cuando salió la propuesta de la comisión y aquí nadie decía nada ¿no? dices yo mejor me quedo escondidito vamos a ver si me dejan lo que pasa es que eso yo creo que ha cambiado radicalmente por ejemplo con la propuesta del parlamento cuando se ha visto que el ponente del parlamento lo que ha dicho es que no que hay que ser incluso más cañero en la retirada de la asignación gratuita eso es un elemento fundamental porque hasta entonces podías dejar esto bajo el radar bueno que hagan lo que quieran a mí me da igual siempre que me dejen la asignación gratuita pero en el momento en que se amenaza con retirar la asignación gratuita tan rápido yo sí que creo que esta conversación va a subir en la agenda porque claro te estás jugando mucho el tema de la asignación es fundamental para y más aún o sea ya digo que a mí lo del tema del cemento me parece espectacular porque que propongan retirar inmediatamente la asignación gratuita claro de nuevo a los franceses y a los alemanes les da igual porque están muy protegidos pero a los griegos a los italianos a los españoles aquí se va a montar un cirio de cuidado creo yo con propuestas como estas entonces yo creo que este tema va a empezar a ganar prioridad en la agenda lo que pasa es que a lo mejor es verdad que sigue siendo un tema muy específico pero bueno vamos a ver hombre que es difícil que no es fácil cuando he visto Juan Francisco la primera exposición que hizo las barreras las tallas oye tiene ahí seis o siete cosas que cada una de ellas incluso la propia que habláis cómo se justifica cómo no todo esto pues estás pensando oye esto es un lío no sé muy bien dale que tienes ahora la palabra Pedro ahí Juan Francisco y yo creo Andrés también decía algo no bueno a Andrés ya no le dejo que ya hablamos la variable que no estamos incorporando aquí con la suficiente importancia en mi opinión es la cuestión internacional esto del control de las emisiones es un problema global y como tal pues va a haber que tener siempre pendiente o prevista en el análisis la relación con los otros países parte del problema consiste en que los enfoques entre los países pueden cambiar o sea ya no es es que la opción entre fiscalidad medioambiental y mercado de emisiones condiciona mucho la situación incluso aproximándonos al debate con Estados Unidos tratando de que tengamos una posición conjunta no va a ser fácil porque ellos tienen un enfoque que tampoco está claro en términos de orientarse hacia un mercado de emisiones de hecho allí las recomendaciones de política hechas por la mayoría de los economistas y asesores que han tenido en el gobierno han sido decantarse también por el impuesto o sea que al final dices ¿cuál es la ventaja del impuesto? que es más neutral en términos de aislar tu política porque lo controlas en la frontera el problema de este de las emisiones es que el riesgo de que haya una cascada de represalias es bastante elevado y que requiere una gestión diplomática muy delicada la variable internacional aquí es muy importante yo creo que estamos todos de acuerdo en que no podemos renunciar a las exportaciones y de hecho este sistema tiene un riesgo muy elevado de acabarnos conduciendo a tener que renunciar a las exportaciones para aislar nuestro mercado interior y eso es lo que yo creo que hay que intentar resolver que como hemos visto es bastante complicado Ok pues muchísimas gracias y a mí me parece una reflexión muy apropiada para terminar vamos pues con el con el cierre de nuevo muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestro rato gracias a EnerClub por ayudarnos a organizar esta jornada yo estoy seguro de que haremos más porque porque el tema desde luego da para mucho y ya le paso la palabra a Arcadio para el siguiente panel Bueno pues muy bien pues nada muchas gracias a todos yo creo que haremos más Pedro yo creo que este es un tema que como decías no está muy alto en la agenda pero sube sube yo creo que todos estos temas y creo que como ha dicho va ligado como has dicho tú ligado a que vayas disminuyendo las las emisiones gratuitas y este es el tema básico Bueno vamos a darle entrada aquí a otra mesa gracias Juan Francisco gracias por participar en esto y no será la última vez hasta ahora bueno gracias Pedro también si quieres continuar aquí a ti te tenemos aquí en esto conjunto que organizamos bueno vamos a dar paso a este otro campo otro tema también específico de este paquete que hicimos que emitieron en la Unión Europea en el 14 de julio y va a ser el fondo social y para eso para charlar sobre esto ahora haremos una pequeña presentación tenemos con nosotros a Víctor Viñuales director de la de ECODES director de la fundación ECODES es lo que más tiene ¿no Víctor? aparte de otras cosas que ya leeré ahora de tu currículo y que has participado aquí en muchísimas cosas no solo relacionadas con el mundo social con el tema has participado en muchísimas cosas y tenemos también a la asociación de consumidores y usuarios ¿no? a Javier Aranz buen amigo nuestro y buen colega que participa dándonos la visión de los usuarios y de los consumidores que en este caso tiene mucha importancia ¿eh? Javier también es un colaborador con cierto habitualidad con nosotros ¿no? dándonos esta visión Javier es el responsable de energía ¿eh? y aquí estamos en el Club Español de Energía por tanto estamos un poco siempre orientados al mundo de la energía ¿eh? Habríamos pedido al administrador no ha podido venir Laura que es otro área ¿no? el Fondo de Transición Justa pero que también estamos hablando de fondos ¿no? también podríamos haber acudido al Fondo Social Europeo que lleva funcionando desde el principio de nuestra incorporación en el Ministerio de Trabajo a la a la a la Unión Europea en el Fondo Social pero aquí queríamos un poco ver esta nueva figura que también yo igual que con Pedro hemos visto que este ajuste en frontera como habéis estado escuchando pues tiene muchos tiene muchas muchas aristas ¿no? es un dodecaedro o más ¿no? ya lo que estamos diciendo pues yo creo que este el Fondo Social también tampoco se ha hablado mucho de ello ¿no? o por lo menos en esta área nuestra no sé si en otras áreas más afectadas pero tampoco he visto yo grandes en sectores conexos con los nuestros que se haya tratado oye esta propuesta ¿cómo está? ¿qué significa para nosotros? porque estábamos hablando de un Fondo Social de 72.000 millones luego lo comentaremos claramente que empieza desde el año me parece que es 27 hasta el 32 con dos años de solape de con los fondos que hay ahora actualmente en más 5 años más estamos hablando de un Fondo Social para el clima que será compatible con este con el Fondo Social Europeo con el de Constitución Justa aunque este se acaba antes pero que aplica fundamentalmente o viene derivado de estas implantación de los ETS en el transporte especialmente en el transporte por carretera y en la edificación ¿no? directivas y reglamentos de ETS que están ahora también en discusión respecto al mismo y cuyo objetivo básico de este Fondo Social para el clima pues es compensar en esas aquellos más afectados más afectados por esta implantación que da por supuesto en el estudio de impacto que va a acarrear un incremento de los precios o de los costes en estos momentos que estamos también en una situación de los combustibles ligados a esto que va a aplicar quizá más o afectar al mundo rural que va a afectar a las personas más vulnerables y así se dirige fundamentalmente a los más vulnerables de la Unión Europea y más vulnerables y es curioso porque se dirige que van a estar afectados por el transporte por carretera y por la edificación incluye hogares pero incluye también microempresas incluye digamos de una forma más amplia ¿no? como yo creo que aquí también en esto cuando hablamos de los fondos y de los fondos que hay un poco siempre se habla de tres cosas ¿no? antes lo comentábamos con Víctor antes de empezar esto bueno ¿cuál es el volumen que tiene? ¿a quién afecta? ¿y qué se puede hacer con el fondo? ¿no? estas son las tres cosas que hay si se puede invertir si se puede hacer cualquier para nuevos sistemas de calefacción si va a ser para movilidad ¿cómo va a ser? y este es un poco lo que vamos a tratar aquí yo voy a preguntarles como experto quizá también como pase con el C con el mecanismo de ajuste no será la primera vez que hablemos de esto porque en cuanto se vaya acercando supongo que como todo va a tomar su importancia también vemos que España yo creo que en la lista que estamos haciendo pues yo creo que es el quinto país si no recuerdo mal dentro de esto el que más asignación tiene aquí las tenía yo apuntados dentro de esto el que más asignación se le aplica es fundamentalmente Polonia que tiene un 17,61% de los 72.000 millones o sea 12.714 millones Italia que tiene un 10,81% Francia que tiene un 11,20% Alemania que tiene un 19% y posteriormente España que tiene un 10,55% sería el cuarto país más afectado de esto y también hablaremos un poco yo me gustaría que un poco lo comentaseis tiene unos criterios de reparto también interesantes teniendo en cuenta fundamentalmente progresa energética que es con quien lo liga y con el observatorio europeo que habla de los 34 millones o 50 millones de hogares que pueden estar sometidos a progresa energética europea por lo menos con datos y decirme quizá Víctor tú tienes unos datos más actualizados de los que yo tengo ahora mismo que pueden afectar pero los criterios también por primera vez se ven mucho ligados a las emisiones criterios ligados al mundo rural criterios ligados a cómo impacta también en los hogares este nuevo ETS porque estamos hablando de incluir certificados incluir CO2 mecanismos en la construcción y en todas las empresas que se administren a estos campos y en el transporte por carretera por tanto estamos viendo unos nuevos ETS que están ahí no incluye el marítimo y el de aviación porque yo creo que van por otro y bueno relacionado con esta presentación con esta presentación del fondo pues yo me gustaría preguntaros primero cuál es la vuestra opinión cómo creéis que se encaja con el resto de fondos en esta transición justa que se ha reconocido en la Unión Europea no sólo el fondo de transición justa sino que sea justa para todo esto y cómo la implantación de estos nuevos sistemas pueden dar lugar a que haya un impacto sobre aquellos hogares o aquellas microempresas o aquellos autónomos yo entiendo cuando habla de microempresas pues podría traducirse viviendo en mundos rurales fundamentalmente una parte importante de ellos que van a estar sometidas a estos nuevos mercados de emisión que supongo que irán cogiendo vuelo a lo largo del tiempo y que hemos visto Víctor yo si quieres te doy a ti por el orden que teníamos establecido te doy a ti la primera esto y oye podéis intervenir como queráis cuál es tu opinión de este asunto cómo crees que está pensado cómo compatibiliza con estos otros fondos que tenemos si está bien a quién se va a dirigir bueno estas son las primeras ya seguiremos con más yo quería lo primero felicitaros al Club Español de la Energía porque como tú decías a Pedro Linares y la Cátedra de Peque también oye a Pedro también porque yo creo que estos son dos grandes temas pero que sin embargo y lo has dicho antes no están encima de la mesa no están en el debate público y en realidad aunque parecen distintos y son distintos yo rescato que en ambos hay una intención por parte de la Unión Europea en un caso en el tema del mecanismo de ajuste de frontera en que no haya premio para los gorrones dicho en plata que no haya que haya una cierta justicia unas ciertas reglas de juego comunes un juego limpio hablando en términos futbolísticos de tal manera que efectivamente como contaba la representante de Endesa esa empresa que dice yo voy a hacer una central de carbón en Marruecos no salga premiada no puede ser estamos como ocurre en la pandemia del coronavirus en un problema global la atmósfera es única y solo se puede resolver de forma global y eso exige juego limpio y en este caso el tema del fondo social del clima en realidad lo que busca es decir bueno pero es que el proceso de transición tal como hay que hacerlo pues va a implicar unos daños colaterales vamos a hablar un poco de unos efectos secundarios no deseados como ocurre con los medicamentos que pueden dañar a colectivos que en realidad han contribuido muy poco a la generación del problema porque cuando uno muchas veces nos movemos en este tema de las emisiones per cápita y hacemos la media de país o la media de la Unión Europea pero cuando uno desciende y decir bueno pero la población más vulnerable ¿cuánto emite? pues emite mucho menos que la población con más recursos económicos pero sin embargo va a sufrir especialmente determinadas políticas o sea que en ese sentido me parece que de alguna forma ambos fondos quieren abundar en cómo mantener una cierta justicia climática y yo creo que tenemos también un problema que lo da el que como hemos procrastinado mucho pues entonces ahora en poco tiempo tenemos que hacer muchas cosas y eso crea turbulencias yo no soy especialista en aviones pero yo cuando he visto como pasajero que de repente veo yo digo pues estamos cerca del aeropuerto de Madrid y estamos muy altos y en ese momento empieza a hacer cosas raras para bajar más rápido y entonces hace movimientos y tal entonces yo creo que estamos un poco en eso y estamos un poco en que se van a generalizar y están pasando ya turbulencias en el proceso entonces ya entrando un poco en tu en tu pregunta ¿no Arcadio? yo estoy de acuerdo con la orientación y con la filosofía lo que no sé es si sería mejor un fondo de transición justa más general ¿no? y no circunscrito a la aplicación de estos nuevos mecanismos de los ETS la edificación y el transporte como decías ¿no? o sea no solo circunscrito a eso sino asumiendo que en la transición va a haber sectores ganadores y perdedores ¿no? y que hay que crear un mecanismo de compensación para propiciar la aceptación social de las medidas porque si no como ocurrió como estamos viendo ¿no? lo que va a ocurrir es que haya conflictividad social y que eso provoque una ralentización un poco del proceso ¿no? entonces por un lado eso por otro lado yo no sé si si se queda corto en dinero ¿no? antes hablabas un poco de las cifras de pobreza energética la que daba el observatorio de pobreza energética hablaba de que en Europa estaríamos hablando de 50 millones de hogares ¿no? más o menos claro eso es muchísimo si hacemos cuentas y dividimos y pensamos un poco en lo que sería una renovación integral de una vivienda en clave de rehabilitación de eficiencia y tal estaríamos hablando igual de 26.000 euros ¿no? y eso nos daría que te comillas esta macrocifra de 142.000 nos daría para 5 millones de viviendas de esos 50 millones ¿no? o sea que por un lado yo creo que habría un tema de cantidad de que yo creo que debería haber más dinero para esto porque va a haber mucha población vulnerable que va a ser afectada ¿no? y luego también está el tema de la rapidez ¿no? el tema del tiempo es muy importante para todo como sabe la gente que está en urgencias ¿no? es decir a alguien le ha dado un ataque al corazón y si lo tratan rápido se salva y si no lo tratan rápido no se salva es decir que el tiempo es muy importante ¿no? y con las administraciones públicas hay una especie de asunción de que todo cuesta mucho y que bueno que va muy lento ¿no? pero bueno cuando los problemas sociales están ahí no deberían un poco eternizarse las soluciones entonces yo creo que tal y como está planteado tarda demasiado en hacerse efectivo ¿no? y yo creo y nosotros estamos en una coalición europea de derecho a la energía un poco para todos ¿no? que a lo mejor debería haber entre comillas como dos fondos ¿no? un fondo más de emergencia ¿no? más rápido aunque sea menor ¿no? y otro fondo un poco más estructural ¿no? yo creo que a lo mejor eso resolvería un poco este problema del tiempo ¿no? quería dejarlo bueno yo creo que para esta primera intervención lo que has dicho primero más general porque en el fondo tenemos para muchas cosas esto va a una cosa concreta a mí me llamó un poco la atención cuando empecé a mirarlo con detalle porque oye esto se une todo ¿no? y luego dices oye esta cuenta que has echado ¿no? ¿en qué se puede utilizar? ¿no? porque también esa es otra discusión que yo he visto bastante por aquí se puede utilizar en inversiones se puede utilizar en eficiencia energética de los hogares se puede hacer en transporte con dando un dinero o si puede hacer o sea que no sé si eso está claro y conciso bueno vamos a dejarle la primera a Javier un poco desde el punto de vista consumidor y el consumidor al final pues es el que está en esto y a ver ¿cómo lo veis? ¿no Javier? ¿cuál es vuestra opinión de estas dos partes fundamentales? ¿cómo está? ¿si tiene bastante dinero? ¿habría que hacer algo más general? hola bueno en primer lugar pues como no puede ser de otra forma muchas gracias al club y a ti Arcadio personalmente por poder participar en esta en esta interesante mesa por dejar la voz de Ocu la voz de los consumidores poderla presentar aquí pues mira cuando hablamos ahora de un poco de toda esta situación yo creo que estamos viviendo todavía por desgracia un momento muy interesante para todo lo que es esto de un nuevo mercado de derechos de emisiones feo dos y yo creo que hemos estado viviendo una prueba de estrés de lo que se nos puede venir o de lo que se nos puede permanecer entonces yo creo que es interesante tenerlo en cuenta y seguramente de esta situación que estamos viviendo estos meses también tenemos que obtener algún algún aprendizaje a nosotros de partida ya lo presentamos en su momento a través del BU que se hizo la consulta pública sobre esta cuestión sobre la ampliación de los sistemas de ETS al área del transporte y de la vivienda ya planteamos nuestras reticencias nuestras dudas a que este mecanismo fuese el adecuado para este momento nosotros al final valoramos como peligroso este incremento de precios que se iba a producir iba a ser especialmente sensible como ya nos ha comentado en aquellos hogares Víctor en aquellos hogares más sensibles en aquellos hogares más vulnerables pero lo que es peor es sobre todo sin tener garantizado que eso vaya a traer un efecto una consecuencia positiva es decir al final el riesgo de aplicar esto es que podamos tener un gran número un amplio número de consumidores que se vea afectado por estos incrementos de precios que van a provocar estos que van a impactar en los precios de la energía con los derechos y sin embargo esos hogares gran parte de ellos no tengan capacidad de hacer ningún cambio de hacer ningún cambio relevante importante que no sea el de reducir el consumo y depende de que hablemos puede ser hasta peligroso y hemos tenido experiencias con el tema de la pobreza energética pero sin poder hacer ningún cambio relevante en su hogar en sus hábitos en sus costumbres porque eso tiene un elevado coste que no va a poder asumir por lo tanto ya de partida ya teníamos esas reticencias es verdad que este paquete de medidas que es verdad que como resultado de esas consultas y con la creación de este fondo social del clima este fondo social por el clima pues ya se está haciendo un reconocimiento de que es cierto que hay un problema y este fondo social trata de atajarlo con lo cual el fondo social por el clima en principio puede ser una medida efectiva e interesante para combatirlo pero sí que indicamos en la línea de lo que nos ha comentado hace un momento Víctor vemos fundamentalmente dos problemas vamos varios problemas pero uno de ellos es precisamente la cantidad el cuánto el dinero desde OCU consideramos que un fondo de estas características debería plantear que la totalidad de los fondos recaudados fuesen precisamente para este fondo social del clima es decir que esos ingresos extraordinarios que se van a obtener sean precisamente devueltos acaben en beneficios para el consumidor al final estos derechos de CO2 el objetivo no es generar ingresos para los estados la prioridad tiene que ser que facilite que los consumidores puedan abandonar los combustibles fósiles y por eso creemos que deberían revertir directamente en ellos evitando subsidios cruzados con empresas con otro tipo de entidades o que se utilicen para otras cuestiones como por ejemplo está previsto alguna financiación en temas de innovación se habla de casos determinados y muy puntuales que sí que pueden tener un beneficio directo para el consumidor por eso en general nos parece que este fondo no va a ser suficiente en cuanto a importes para conseguir solventar como mínimo el problema que van a sufrir los consumidores vulnerables y no olvidemos los nuevos hogares vulnerables es decir hogares a la que se pueden cintuar con un nivel de renta más o menos medio con estos incrementos de precio sumados a los que ya estamos viendo por ejemplo en temporadas extraordinarias como estas con la energía lo van a sufrir lo van a sufrir también lo van a poder sufrir también también creemos que que no se minusvalode la opción de recibir ayudas ayudas directas ayudas de renta directa a los consumidores creo que por el momento está planteado como algo opcional el que se contemple la posibilidad de que el consumidor reciba apoyos directos ayudas directas aunque sí que está y por el contrario sí que está como obligado que los estados planifiquen las inversiones que van a hacer en diferentes actuaciones de otras características creemos que las ayudas no se debe deben contemplar esas ayudas directas y esos apoyos directos desde luego que con alguna priorización pero Javier dentro del plan que presentan los estados pueden ir ayudas directas he entendido yo de mi lectura aparte de inversiones aparte de inversiones para calefacción o aparte de eficiencia que es la cuenta que digamos ha echado Víctor ahora tú podrías en tu plan cuando presentes la revisión con el PENIEG y estas cosas acompañar medidas de ese estilo sí yo creo que el arma es mativa con el podrían es decir lo que creemos es que no se se minusvalue esa opción y se deje al borde lo que decida cada país en cada momento o en su plan sino que se contemple como un valor interesante esas ayudas directas no digo que no lo puedan hacer sino que se dé la importancia que tiene que tener esa y que diga también con el tiempo esto también es uno de los planteamientos yo creo que en el momento actual el tema de los tiempos es importante creo que hay un descalaje por el momento de un año solo entre el inicio del fondo social de este fondo social y la aplicación del mercado de derechos de CO2 ese año es totalmente insuficiente para que un consumidor o un volumen suficiente de consumidores puedan acometer los cambios necesarios para mitigar ese impacto que va a tener los derechos de emisión entonces yo creo que esos son elementos que se deben de tener en cuenta y se deben de ajustar para que realmente este fondo social tenga los efectos que deba tener bueno yo creo que has planteado primero que han por primera vez se ve una sensibilidad porque hasta ahora hemos visto un poco digamos concentrado lo de transición justa pues va fundamentalmente al cambio de combustible a carbón a las zonas del área un poco definido pero este bueno es un poco dirigido también ETS de edificación y ETS de transporte por carretera que es la mayoría un poco de los afectados pero ha ampliado pero bueno podría ampliarse a todo podría ampliarse a todo que es un poco el esquema a todos aquellos colectivos que puedan estar afectados por este campo nunca se ha planteado eso ni ha estado dentro de vuestras contestaciones en la Comunidad Europea o a los que estén negociando esto bueno nosotros es verdad que es una de las reclamaciones habituales bueno una de las cajas habituales por ejemplo el sector eléctrico era el que estuviese sufriendo y asumiendo en exclusiva este tipo del impacto que tenían los derechos de CO2 entonces la extensión a otras áreas puede parecer rafonable lo que no creemos que es tan sencillo identificar esa herramienta como solución de los problemas y ya te digo esa conexión que se hace esto va a provocar esto creemos que no es tan sencilla ni tan evidente de que va a ocurrir así el Fondo Social Clima es una forma de paliar un poco de facilitar o de hacer una herramienta que facilite que eso ocurra así pero es otro de los planteamientos que decíamos que la creación del Fondo Social Clima en sí mismo lo vemos como positivo tal y como está configurado ahora como desaparezca el decir que no quieres un mercado que se extiendan los derechos de emisión CO2 a transporte y vivienda implica la desaparición de este Fondo Social creemos que son dos elementos que se deberían de valorar por separado otra cosa es de donde provengan los fondos una vez creado pero creemos que este Fondo Social es interesante por sí mismo por sí solo y sería una lástima que porque se deje caer o porque caiga finalmente algo que consideramos positivo la ampliación de estos la incorporación de estos derechos de CO2 a otros sectores se caiga también este se caiga también este Fondo Social no Víctor ahora sí porque en la jornada anterior que tuvimos en diciembre sobre estos dos áreas la edificación no te creas que era muy fácil de implantar y que crea sus dificultades Víctor yo creo que puedes apuntar y sobre todo otro tema que ha apuntado Javier un poco si tú lo dices a inversión la posibilidad de que estos consumidores vulnerables puedan hacer esas inversiones pues no es sencilla con lo cual si lo que hace es reducir el consumo tampoco es por ahí por donde se están enfocando las cosas al implantar esto Víctor me gustaría conectar con algo que ha dicho Arcadio de que al principio cuando se pensaba en la transición justa y de hecho en la propia creación del Instituto de Transición Justa que dirige Laura que tendría que haber estado pues estaba la idea de que la transición las medidas compensatorias casi estaba reducida encapsulada aquellas zonas mineras que habían estado en la economía del carbón y que entonces había que cerrar y que entonces hay que construir una economía alternativa parecería en aquel momento que el problema estaba circunscrito a esto ¿vale? pero yo creo que y tenía mucha fuerza entonces porque oye yo soy de Asturias tú eres de Aragón y se ve en las zonas yo soy de la cuenca minera pero luego lo que hemos ido viendo es que lo que hay que hacer es muchísimo una transformación enorme de nuestra economía la descarbonización implica la afectación a un montón de sectores y que tiene un montón de consecuencias y al principio seguramente todos y desde luego los reguladores teníamos la idea de que este era un asunto que tenía que ver con las toneladas de CO2 con la tecnología con un cambio tecnológico y donde tenemos centrales de carbón ponemos grandes paneles solares o molinos eólicos y que ya está resuelto ¿no? y hemos visto que esto es mucho más complejo ¿no? y que hace falta efectivamente leyes nuevas hace falta tecnologías nuevas pero que desde luego hace falta también resolver la ecuación social y de alguna forma en ese sentido yo creo que este fondo como decía Javier ¿no? este fondo social abre hay un reconocimiento fuerte ¿no? a que esa esa ecuación social hay que afrontarla la cosa es ¿cómo se afronta? circunscrito a las consecuencias negativas derivadas de la implantación de los nuevos CTS edificación o transporte o de una manera más general ¿no? pongo un ejemplo en la reciente cumbre de Glasgow ¿no? hubo un montón de países al final en la que ya se presentó en la cumbre eran prácticamente 110 asumieron el compromiso de reducir un 30% las emisiones de metano para el año 2030 ¿eso qué es? bueno pues es vertederos eso es ganadería ¿no? y es que no puede haber ahí nuevos daños colaterales en relación con el sistema agroalimentario pues sí ¿no? es que no habría que hacer medidas paliativas pues seguramente ¿no? o sea que por eso yo decía un poco que a mí lo que me hubiera gustado ¿no? es un enfoque más global ¿no? para resolver esa ecuación social ¿no? y que eso desde luego y luego ya está la especificidad de los territorios ¿no? no es lo mismo por ejemplo un país como el nuestro ¿no? que recibe 85 millones de turistas o recibía ¿no? pues entonces hay zonas con una especialización turística tremenda ¿no? cambios de temperatura cambios de flujos turísticos pueden provocar que haya zonas con graves problemas de desempleo ¿no? esto seguramente no ocurre en otros países donde el turismo no tiene esa importancia ¿no? o antes hablábamos de los cambios tecnológicos desde el punto de vista de la solución del motor de combustión por el coche eléctrico seguramente hará que a lo mejor haya un 40% de los talleres mecánicos de este país que no tenga trabajo ¿no? ¿quién está abordando eso? o sea que por eso a mí me hubiera gustado un enfoque un poco más global ¿no? y una una extensión un poco de la ecuación social que habría que resolver ¿me parece bien que se cree? sí lo que creo es que inaugura un tempo y una reflexión en el que tenemos efectivamente ir armonizando tú hablabas un poco de los distintos fondos pues ir armonizando estos fondos y viendo cómo encajan ¿no? cómo se resuelve ¿no? pero desde luego el que asumamos todos ¿no? que hay una ecuación social a resolver con la transición ecológica cuanto antes lo afrontemos mejor bueno es un paso ¿no? o sea yo creo que este es un paso lo que pasa es que como bien dices para todo tú has dicho ahora oye pues lo de metano es evidente ahora mismo en diciembre ha sacado una propuesta la Unión Europea en esa línea una línea de los nuevos biogases biometano que también tiene recoge todas estas cosas que también están bueno van a estar afectados sin ninguna duda en España oye tenemos los bonos sociales los bonos eléctricos los bonos de calefacción tenemos bueno va a estar afectado mucha gente en esta transición y la transición justa es una idea de la OIT que lleva antes incluso de empezar este campo pero bueno si nos centramos en esto vosotros creéis que eso se está discutiendo suficiente o sea eso es otra por ejemplo yo he visto cuando he revisado ¿qué medidas se pueden incluir aquí? Javier dijo oye hay que poder incluir las directas vosotros vistos estáis en esa misma posición pensáis que hay que tener una panoplia amplia porque si vas a los consumidores vulnerables a las microempresas vulnerables muchas no tienen capacidad de cofinanciar en muchas cosas con lo cual es bastante difícil hacer una reparación como tú has echado esa cuenta de 25.000 euros con la envolvente con todo este conjunto de cosas o sea estáis porque contemple más cuáles centrándonos en eso yo he visto yo he visto que Javier sí Javier está en que eso contemple más cosas inversiones y que los estados en sus propuestas España vaya allá en esto vosotros también o tú estás también en esta idea pues tengo tengo dudas porque por un lado claro una concreción excesiva es negativa y una flexibilidad excesiva también puede serlo es verdad que cuando tú le pones artículos en Bruselas y pensando que sean de aplicar en España y en países tan distintos pues a menudo te lleva un poco a la flexibilidad yo creo que el foco porque a lo mejor el foco el que se ponga el foco en lo residencial y la movilidad que en el fondo es los dos grandes temas de las emisiones difusas me parece bien me parece bien y ahí son dos grandes desafíos que lo que en nuestro país lo hemos descubierto recientemente es que antes no teníamos ni la palabra pobreza energética y de repente nos dimos cuenta que sí que hay gente que tiene dificultades para mantener el confort térmico de su vivienda en invierno y ahora estamos viendo que también hay pobreza energética en verano es decir este verano pasado en un municipio de Italia hubo 48,8 grados de temperatura en verano pero en Montoro en Córdoba no hubo tanto pero hubo 47,4 quiero decir que ese tema de la edificación es un tema súper relevante y el tema de la movilidad también porque de la misma manera que hay pobreza energética también hay pobreza de movilidad y ahora estamos hablando de la España vaciada y tenemos que afrontar efectivamente y ahí donde hay baja densidad de población pues no caben las mismas soluciones que cabrían en una gran ciudad entonces yo concretamente el foco en vivienda y movilidad sí ahora yo introduciría flexibilidad para acometer teniendo en cuenta la diversidad territorial y la diversidad de problemas en distintas zonas aspectos de vulnerabilidad que a lo mejor se escapan a eso otro tema Javier que no te dé mucho en relación con esto yo creo hay otro aspecto importante que había una pregunta que que fue uno de los que está ahora escuchándonos que tenía que ver con la definición de consumidor vulnerable esto iba yo a introduciros como porque esto ya amplía cuando hombre en el mundo eléctrico energético pues más o menos se ha ido intentando Pedro ha hecho estudios de esto y otra gente de la cátedra de cómo se define el consumidor vulnerable energético pero en general aquí dice consumidor vulnerable microempresa vulnerable yo lo del concepto de microempresa vulnerable a mí me resulta muy nuevo no sé no sé no sé exactamente lo que quieren decir con eso quiero entender quiero entender que puede ser un concepto quizá interesante para España por el tema de los autónomos y las peculiaridades que tiene la figura del autónomo en España muchas veces como un falso como un falso empleado entonces quiero entenderlo un poquito por ahí porque si no lo separaría es decir una empresa al fin y al cabo tiene una capacidad tiene cierta capacidad de trasladar esos sobrecostes que pueda tener trasladarlo trasladarlo a los clientes en sus precios entonces la casística es muy diferente de la del consumidor final entonces pero bueno entiendo que entiendo que esa figura de microempresa en España vinculado al tema de autónomos puede tener su puede tener su su importancia y su relevancia y quizá pueda ir en relación a esto que comentaba Víctor de que a lo mejor después cada país tendrá que tener cierta flexibilidad para articular algunas cuestiones pero volviendo al tiempo de la figura de consumidor vulnerable la verdad que es judioso es decir no existe miento es decir desde el año pasado hubo una reforma de la ley del texto refundido de la ley de defensa de consumidores y usuarios y se definió más que definir se introdujo la figura de las personas consumidoras vulnerable pero fue de una forma totalmente ambigua por el momento es decir y a falta de posteriores desarrollos normativos lo recogía como cualquier persona que por sus características físicas individual o colectiva o necesidades o circunstancias personales económicas educativas se encuentren en una situación de indefensión desprotección que les impide ejercicio de sus derechos como personas consumidores en condiciones de igualdad es una definición muy genérica que no viene de decir nada lo que tenemos a día de hoy como definición de consumidor vulnerable es curiosamente la seguridad es la que se ha creado en torno al bono social y que es curioso es interesante tenerla en cuenta porque se está utilizando para otras para otras cuestiones y se está convirtiendo en el indicador de consumidor vulnerable lo hemos tenido con el bono social térmico es decir que se asigna automáticamente a aquellos que ya tienen la figura de consumidor vulnerable y lo hemos tenido también con algunas de las medidas extraordinarias que fueron fijadas durante la pandemia y algunas que siguen en vigor todavía es decir por ejemplo como la imposibilidad de interrumpir el suministro por impago en servicios esenciales como el del agua el gas o telecomunicaciones entonces a día de hoy la definición más próxima que tenemos o más precisa que tenemos de consumidor vulnerable es aquella persona aquel hogar bueno aquella persona por ser casi más precisos aquella persona que tiene un suministro eléctrico que se beneficia del bono social esa es la definición que tenemos a día de hoy es decir que ha abierto camino un poco esto en lo que porque estaba pensando yo sobre la marcha cuando has dicho en el transporte quien es un consumidor vulnerable aplicado al transporte pues mira en el tema del transporte ya se ha acabado de situaciones al final la responsabilidad es municipal y te puedes encontrar es una cosa que analizamos continuamente desde el punto de vista de las tarifas en los diferentes ayuntamientos por ejemplo para transporte público y la variedad de lo que podríamos llamar de consumidor vulnerable es totalmente dispar desde personas en pado que han introducido algunos ayuntamientos recientemente que por el hecho de estar en pado tienen una consideración especial familias numerosas suelen tener una condición especial una situación especial en casi todos los municipios y después personas con personas mayores o mayores más vinculado a bajos ingresos eso es a día de hoy lo que nos ofrece el tema de las tarifas a nivel que tienen que ver con transporte son los elementos más habituales pero después hay muchas variantes pero hay muchas variantes yo creo que que el avance que ha hecho el sector eléctrico es muy interesante y quizá en algún momento fuese necesario por ser justo desvincularlo del sector eléctrico y que ese estatus se reconozca independientemente de él y sin necesidad de pasar por las comercializadoras es decir que sea un reconocimiento que la administración te dé y eso te permite para después ya dirigirte o poder beneficiarte de aquellas ventajas o aquellos elementos de justicia social que te permitan pero a día de hoy lo más padecido que tenemos hay que decirlo claro es lo que nos ofrece el sector eléctrico el trabajo que hacen precisamente las comercializadoras tramitando esas gestiones pero no había perdóname un momento Víctor no había dicho que ha habido una pregunta oye que puede haber más preguntas que Armando que quiera antes de darte la palabra Víctor si no que yo creo que este Javier habla del bono social y yo creo había un libro en su momento que estaba dirigido para padres y madres que decía en relación con la educación de los hijos que decía con el cariño no basta y efectivamente como padres y madres sabemos que con el cariño no basta para educar bien a un hijo y con el dinero tampoco basta para atender a los vulnerables y de hecho en una cierta evaluación que creo que se hizo en junio del año pasado sobre que había pasado con el ingreso mínimo vital se decía solo un tercio de la gente que se preveía pues lo ha obtenido y con el bono eléctrico pasa un poco lo mismo quiero decir que o hay debe haber dinero pero también dinero para información para acompañamiento porque si no no acaba de llegar o sea ahora por ejemplo dentro del plan de recuperación el plan más o menos es rehabilitar medio millón de viviendas con enfoque ambiental y con enfoque social si no hay medidas especiales de acompañamiento de información de asesoramiento quien se beneficiará de esos recursos es la clase media porque en el bloque de viviendas de la clase media sí que hay economistas sí que hay abogados sí que pueden enterarse de cuáles son los beneficios sí que pueden hacer las solicitudes etcétera etcétera es decir el que para llegar a los vulnerables y que de verdad se llegue efectivamente y se beneficie la gente que tiene que beneficiarse hay que construir por así decirlo un ecosistema de información de asesoramiento de acompañamiento porque si no ese buen propósito no se cumple pero en la línea que decía Javier Víctor digamos si tienes la definición más adelantada es la del mundo energético por decirlo así habría que ampliarlo a todos estás hablando transportas hablando darle otra vertiente a esa definición o ampliarla mucho más este consumidor vulnerable que la definición que has dicho tú Javier que hay en las leyes pues no queda no es muy fácil de aplicar el ejemplo que has puesto el ingreso mínimo vital es igual un poco como lo defines que no es un tema sencillo creo yo el fondo va a un foco el fondo va al foco de el ETS aplicado a la edificación y el ETS aplicado al transporte pero los que lo van a sufrir no es fácilmente identificable de forma unitaria llamémoslas no sé si lo lo he planteado bien dignitaria son todo el mundo porque va a subir incluso en la del propio definición del fondo han hecho pues a quién afecta va al 0 entre el 0,8% va a subir etcétera y es evidente que lo habrán intentado cuantificar de la forma más precisa posible a través de cuánto puede afectar a los combustibles etcétera a lo que supone la energía en un hogar normal al porcentaje del presupuesto familiar etcétera pero no es fácil esta identificación cuando esto va a un colectivo tan amplio ¿qué pensáis sobre eso? que habría que hacer algo bueno tú has dicho algo oye poner ahí más para identificar que esto es posible que se pueda hacer tenemos hasta el año esto claro entraría en funcionamiento en el 26 me parece cuando el 26 el 25 entraría lo que tú decías que hay un año de gap el 25 si se llega a un acuerdo entraría las dos ETS ligados con él entonces hay muy poco tiempo para que alguien pueda va a ser más rápido los impactos que tengan que el propio desarrollo de este plan y luego yo creo que estamos hablando de un fondo europeo pero debería haber desde el punto de vista una política anticipatoria de las administraciones públicas a otros niveles quiero decir debería haber y en parte está recogido esos planes territoriales de transición que identifiquen esos colectivos vulnerables específicos en esa zona y que articulen propuestas anticipatorias y eso es difícil porque tenemos por lo menos en nuestro país una administración pública que es muy reactiva solo reacciona cuando el Cristo está en la calle cuando ya hay manifestantes cuando ya hay conflicto pero que no desarrolla una política preventiva anticipatoria entonces yo creo que por eso yo os empezaba felicitando porque lo que debería haber es que de la misma forma que la Unión Europea percibe hay una ecuación social que resolver en esta transición para que en el año 2030 hayamos reducido un 55% las emisiones y todo lo que hay que hacer porque es imperativo porque nos dicen los científicos del clima pero hacer todo eso que hay que hacer tiene estos daños colaterales que hay que corregir que hay que compensar que hay que prevenir eso ese ejercicio no solo debe hacerse en clave europea hay que hacerlo en clave país y en clave comunidad autónoma y en clave municipio quiero decir estableciendo esos planes territoriales con lo que tú decías Arcadio decir bueno y en nuestro esto cuáles son los vulnerables cómo llegar a ellos de qué manera cuántos son quiénes son qué características tienen hablamos de hogares pero no es lo mismo tener un hogar monoparental que el 85% de esos hogares están los conducen mujeres ¿no? que tener un hogar convencional con dos personas que trabajan sí que es muy distinto Javier yo creo que la información va a ser clave en el ejemplo del bono social es que es dramático es decir están identificados están estimados que 2,5 millones aproximadamente de hogares deberían de ser beneficiarios del bono social y creo que no hemos pasado de un millón doscientos y poco más y seguramente sobre representados por las familias numerosas sobre representados por estos colectivos que son precisamente muchos de ellos los más con una capacidad de información y de acceso pues bastante más potente fíjate aquí nos estamos dirigiendo a un colectivo muchísimo mayor entiendo yo que puedan ser afectados por todas estas medidas que estamos que este fondo trae todos los afectados muchísimos y después habría grados en qué medida en función del nivel de la renta impacta y ese impacto es más crítico o no para no dejar a esos colectivos en niveles de pobreza energética evidentes pero solamente esos 2,5 millones es decir que el bono social solo haya sido posible después de varios años activarlo en un millón doscientos o mil hogares nos da un indicador claro de que ahí es algo fundamental clave es decir y cómo se consigue cómo se acceda también cojo como ejemplo el bono social que un poquito mejor y es cómo se accede a ese estatus de consumidor vulnerable en el caso del bono social cada dos años pierdes ese estatus tienes que renovar esa solicitud es algo increíble que una persona de 80 años que una vez hace el esfuerzo su hijo el vecino o ellos han hecho el esfuerzo de conseguir esa tramitación en un contexto donde está todo orientado al mundo digital porque no va a tener ni una oficina a la que dirigirse a los dos años alguien que no va a cambiar las rentas de ninguna de las formas porque difícilmente un abuelo de 80 años va a recibir una dencia que le va a duplicar los ingresos le va a hacer incrementar el nivel de renta tenga que volver a solicitarlo es decir entonces hay muchísima información y después también pues toda la operativa que esté en torno a ello habrá que revisarla y habrá que y habrá que ajustarla y has introducido un elemento yo cuando decías esos cálculos que decían de cómo iba a impactar esos incrementos medios yo me hacía la pregunta de decir bueno en qué contexto se han hecho en el de los 20 euros de megavatios voy a decir megavatios hablas del 25% hablas ¿no? no no ahora hablo del precio del precio de esos ETS en un contexto de 20 se han hecho los cálculos o en un cálculo de 80 se han hecho los cálculos porque cuando decía que esta temporada hemos visto o hemos vivido un test de estrés por así decirlo de lo que ocurre una pregunta que veis que está habréis leído en el chat no la había leído bueno yo creo que yo creo que el curso propio de Franz Timmerman cuando presentó este este el paquete completo del 55 habló de los chaquetes amarillos de las posibles que tenemos de cómo acometemos este esquema social por tanto este es un tema importante donde yo quería preguntar vosotros veis en la sociedad en los ayuntamientos una preocupación por este por estas nuevas normas en porque yo no he visto muchas nosotros lo hemos hecho aquí Pedro hemos hablado vamos a hacer estas cosas más novedosas de este no las clásicas nuestras de las renovables o no las clásicas nuestras porque no hemos visto no hemos visto hablar sobre ello no sé si lo habéis apreciado o sea está más concentrado por ejemplo en el Transición Justa en los sitios donde tiene que estar que eso están ahí resolviendo con sus cuestiones sus proyectos en los fondos europeos de forma general pero no en esto yo no lo he visto muy muy tratado generalizado por aquí a nivel local que vosotros estáis más cerca tanto sobre todo Víctor vosotros que tenéis mucha relación con todo el mundo local y el mundo más acercado al terreno están en esta preocupación pues yo creo que ahí estás poniendo el dedo en una llaga que es una llaga muy relevante en la política española que es el cortoplacismo electoral estamos hablando de un 26 ya no estaré lo primero es ganar las elecciones esto no me sirve para ganar las elecciones y hay un cortoplacismo y deberíamos hacer lo digo en clave provocativa una especie de conspiración de largoplacistas oiga usted yo no estoy pensando en las próximas elecciones estoy pensando en esto bueno pues que tenemos que hacer un continente neutro en carbono para el año 2050 que tenemos que para el año 2030 no entonces hay demasiado cortoplacismo y de hecho faltan ahora todo el mundo dice que estamos en un periodo preelectoral pero falta un montón de tiempo para las elecciones pues dos años estamos en la mitad en teoría yo he estado en la administración pública bastante tiempo y entonces si el primer año más o menos es perdido porque el que entra nuevo hasta que se entera bueno pues le cuesta un tiempo vale y el último aunque a veces no son los últimos sino año y medio está todo condicionado a las próximas elecciones pues la gestión efectiva se reduce muchísimo entonces yo creo eso que dices es cierto porque yo también he estado en la administración pública en los años allí en los años 90 y eso se veía y se notaba cuando las épocas una se otran sin duda yo creo que que debería haber y por eso yo creo que 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 felicitaba al principio ¿no? que entidades que organizaciones que el ecosistema de la sociedad civil que no está en la carrera electoral ¿no? debería tener más presencia en esta por así decirlo democracia deliberativa ¿no? que debate y pone encima de la mesa y encima de la agenda ¿no? estos temas que son temas que son de largo recorrido pero que tienen que irse haciendo cosas en el corto es decir si una comunidad autónoma un ayuntamiento quiere trabajar este tema del fondo social tendrá que empezar a trabajarlo ya no puede ser que el año 2026 diga uy que ha salido una convocatoria voy a ver si hago algo esto no puede ser ¿no? entonces yo creo que 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 deberíamos reforzar esta este ecosistema ¿no? extra lo has dicho bien deliberativa ¿no? yo creo que luego que decidan los que tengan que decidir que no somos nosotros ¿no? pero pero no dejemos de afrontar no seamos tan cortoplacistas ¿no? porque si no muchos de los problemas se agravan porque como ocurre con el tema médico ¿no? porque no tomamos las decisiones a tiempo y si dejas esperar mucho tiempo cuando vas al médico te dice pues la semana que viene entras al quirófano y dices ¿yo? ¿pero por qué? ¿por qué? porque tenías que haber venido hace tres años ¿no? no viniste y tu problema se ha agravado esto pasa también en los temas económicos y sociales ¿no? y ambientales ¿no? se van agravando los problemas y los dejamos para la siguiente legislatura esto como como puedo perder votos en esto que lo haga el siguiente hombre entonces yo creo que ahí hay un grave problema que tendríamos que resolver y también yo creo que deberíamos aprovechar las crisis y ahora todos está sobrevolando el tema de los precios de la energía ¿no? estamos viendo qué pasa Rusia Ucrania ¿no? quiero decir bueno pues a lo mejor la lectura de todo esto ¿qué tendríamos que hacer? es decir bueno pues más energías renovables autóctonas ¿no? que no dependan de que el zar ruso nos quiera penalizar o no ¿no? y más autoconsumo bueno yo creo que el hablar del futuro y el educar a la gente aquí tenéis una pregunta sobre la educación energética que es un poco va en esa línea ¿no? si queréis los vamos leyendo porque nos quedan como cinco minutos o tal tenéis una aquí que dice ¿qué opinan sobre el hecho de empezar a educar y asesorar al ciudadano medio sobre el tema energético lo que consume y el importante tema de la eficiencia energética? bueno podéis contestar lo que queráis como no es algo fundamental es decir nosotros hemos cansado un poco de decir siempre empezamos todas las jornadas cada actividad que hacemos tratando un poco de precisamente de eso de intentar que la gente tenga una referencia mínima de un poco lo que es su consumo cuánto consume en qué horarios qué tiene contratado qué no tiene contratado lo hacemos a veces en forma de compras colectivas en las que devolvemos información con los comparadores informando de las facturas es verdad que cada vez son más completas barras también complejas y a día falta una simplificación pero es fundamental es decir hay un desconocimiento total sobre el sector energético con eso de que la gente dice que no es cool no es está de moda es una utility no ofrece nada en sí mismo pero es verdad que es fundamental es decir es fundamental y es una lástima que gran parte del aprendizaje que hemos hecho en este sector en España haya sido en los seis últimos meses por las razones que han sido es una lástima que ese aprendizaje no lo hubiésemos no lo hubiésemos hecho antes para estar mejor preparados para responder ante esta situación estos últimos seis meses que hemos vivido y que continúan y que vamos a continuar algún mes más pero sí sí es algo fundamental muy de acuerdo con lo que dice Javier porque además yo creo que el tema de la ciencia energética es la gran asignatura olvidada porque es mucho más sexy hablar de renovables y hablar del ahorro es poco sexy y sin embargo esta es la gran asignatura y además cuando cuando reducimos nuestro consumo que muchas veces se puede hacer totalmente sin perder ningún tipo de beneficios estamos ayudando a nuestro bolsillo estamos ayudando al clima la balanza exterior de nuestro país o sea que decir que el tema de la eficiencia es la gran asignatura pendiente Aquí tenéis otra pregunta que yo creo que merece la pena que comentemos al margen de los nuevos mercados ETS puedan impactar en el futuro de ciertos colectivos vemos que los altos precios energéticos lo están haciendo ya ahora mismo y es una de las transitorios que yo creo que la Unión Europea ya ha hecho qué posibles soluciones veis hoy para proteger a los consumidores que lo necesiten o sea qué más aparte o qué cosas veis la otra está ligada a la transición justa bueno ahora hemos visto un poco las costuras con la reducción en el bono social del 80% y las dificultades que tiene negra que meter esto es a través de estos fondos qué opináis yo quería aprovechar esta pregunta con los altos precios con algo de lo que estábamos hablando del fondo social y es un poco el que el fondo social en el desarrollo que se haga vamos en la implementación que se haga en los países o al menos en España tenga herramientas de actuación rápida es decir que no tengamos que vivir la improvisación no lo digo como una crítica pero por lo menos ha habido medidas es decir la improvisación que ha habido que hacer debido a los altos costes energéticos con medidas que había que irlas sacando de un día para otro es decir yo creo que los mecanismos que se hagan el propio fondo social debe tener sus mecanismos de respuesta rápida ante situaciones como estas de costes de energía disparados o de hechos de CO2 con precios disparados como los que hemos vivido que no se esperaban entonces yo creo que eso es muy importante en cómo protegerse de los altos soluciones bueno puede haber unas soluciones a otro nivel yo como asociación de consumidores al final lo que hacemos hincapié es en lo que el consumidor puede hacer en lo que él está en sus manos en sus manos hacer y yo creo que ahí es fundamental lo que hemos dicho esa educación energética y también el compadar y el ver oportunidades que existen que las hay yo tengo por aquí una tablita que he preparado hoy aparte de una compra colectiva que tenemos que tengo que hacer aprovechar este plus de oportunidad que nos dejan de visibilidad a día de hoy un hogar medio tenemos tarifas que van una factura anual con las tarifas que hay hoy entre 760 euros al año un hogar medio y 2000 euros al año esas son tarifas de las que a día de hoy tienen las comercializadoras vigentes en nuevas ofertas es decir un consumidor que no tome una decisión acertada puede estar pagando hasta 3 veces más con una energía con una compañía que otra en el caso del gas que es el gran tapado de esta temporada y creemos que lo que hemos vivido con la electricidad lo vamos a empezar a ver en las próximas semanas cuando empiecen a llegar las primeras facturas de gas algunas de ellas con precios revisados la diferencia se acerca es casi de 4 veces más entre la compañía con mejor precio y la compañía con peor precio es decir yo creo que tenemos esas oportunidades que nos da el mercado los consumidores con información tenemos que aprovecharlas para otras cosas lo hacemos que para otras cosas lo hacemos y en el sector eléctrico muchas veces renunciamos es verdad que por ejemplo lo que va a llegar ahora no es lo mismo en octubre en septiembre que la factura de la luz se duplique y que de 40 pases a 80 o de 50 a 100 aunque sea un impacto grande que una factura importante de calefacción de invierno que puede ser de 200 o 250 euros se multiplique por 2 o por 3 que es lo que estamos viendo en algunas revisiones de tarifas eso va a tener un impacto enorme ya no va a ser un problema de escado sino un problema para muchos hogares de esta factura no puedo pagarla y por eso creemos que sí que hay algunas actuaciones a ese nivel que creemos que son importantes que al menos el consumidor las tiene que hacer otro tipo de soluciones pues es que ya nos metemos en otro terreno un poquito más más embarrado de costes marginales para terminar también comentar sobre transición justa que te parece todas estas medidas que las habéis visto ahí que es otra de las preguntas que teníamos dentro de esto puede ser una línea aunque esto es más difuso digamos este fondo que se está planteando para el año 26 es más difuso que el de transición justa que como antes comentaba estaba más concentrado en los sitios yo creo que mi propuesta sería un poco que el gobierno se planteara lo que es la ampliación que como tú muy bien decías antes el tema de la transición justa nace un poco de la mano de la OIT nace pegado al tema de la transición de las zonas mineras y ahora yo creo que lo que exige es un planteamiento más global más decir los damnificados los perdedores de la transición no puede haber víctimas indebidas y eso exige una panoplia de intervenciones mucho más amplia y no tan restringida a determinadas zonas territoriales y ese es el enfoque que debe primar porque si no las soluciones tecnológicas se da la paradoja de que desde el punto de vista tecnológico entre comillas nunca es perfecto pero en buena medida están las soluciones y donde estamos encontrando las trabas es desde el punto de vista sociocultural y eso hay que abordarlo eso hay que abordarlo y yo creo quiero hacer mención un poco una cosa que decía Javier la urgencia de la misma forma que la administración pública y antes tú decías que también es tener experiencia se preocupa mucho de que rija el principio de legalidad también debería regir el principio de eficacia porque si a un enfermo necesita un antibiótico para mañana no le vale que por principio de legalidad le llegue el antibiótico dentro de 10 días entonces este principio también debe funcionar en la administración ¿no? el de eficacia Muy bien Javier para concluir porque estamos en el cuarto que creo que era cuando teníamos algo más lo que ha dicho quieras añadir o Víctor digamos a la final yo creo que hemos dado una vuelta a casi todo primero esperemos que haya más difusión de estas cosas yo creo que es un poco lo que he visto tanto del ajuste en frontera como de esto quizá al ser para el 26 como bien dices segundo yo creo que una conclusión que podríamos hacer que el fondo es bueno que ya reconocimiento que exista ¿no Javier? es un tema importante que los ciudadanos que hay colectivos afectados incluso tan focalizados como están en el mundo del ETS de la edificación y del ETS del transporte por carretera luego está la definición de vulnerable a nivel general ¿no? que es otro cosas que me he ido ya apuntando ¿no? luego la cantidad ¿no? si depende del precio al que esté es el 25% ¿no? no quiero volver a la cuenta que hizo Víctor nada más empezar de los 25.000 euros para arreglar las cosas luego que eso no sea la parte que tiene que cometer que es el propietario el arreglatario de estas cosas y luego esto que habéis dicho ahora al final que tenga herramientas de actuación rápida ¿no? de actuación rápida junto con actuaciones de fondo bueno pues estas son las conclusiones de un tema que también se estará dentro de este paquete del del 55 pero que supongo yo que oiremos más en el próximo futuro dar las gracias a los dos Laura no podía venir ha estado alguna vez con lo del tema más de la transición justa porque es lo que más está aplicando yo creo ahora pero hablaremos de esto más yo creo también con la propia oficina cambio climático que al final queremos hacer en esto cómo afecta España porque hay otras cosas por ejemplo de sumideros y de tal que tiene una gran afectación para España según la propia oficina de cambio climático muchas veces a lo mejor más que lo que tú dices que tiene más apil que el llegar a las renovables al 74% ¿no? en el año 30 así que muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a los dos por este tema que a lo mejor es un poco más árido ¿no? o estos dos temas que hemos visto hoy que son un poco más áridos de los que actualmente me dejas Arcadio me dejas Arcadio una reflexión que yo creo que también de la misma forma que hay mucho encapsulamiento dentro de la administración pública yo me dedico a medio ambiente yo me dedico a transporte yo me dedico a tal que cada cual está en sus hilos también desde el punto de vista de las entidades sociales y de las las funciones las asociaciones hay también mucho encapsulamiento ¿no? Es una crítica a nosotros mismos ¿no? Claro, claro y entonces yo creo que tendríamos que hacer un cierto mestizaje de abordaje ¿no? por eso yo ya reforzaba un poco esa felicitación ¿no? porque el mundo social tiene que acercarse al mundo tecnológico al mundo de la energía al mundo financiero tendríamos que hacer estos espacios de hibridación ¿no? deberían multiplicarse porque los problemas son complejos multicausales y muchas veces las soluciones también lo son y solo si lo podremos abordar bien desde esa complejidad ¿no? Y sobre todo este tema de la transición energética que nosotros hemos y somos un origen y somos energéticos pero bueno ya se ha ido a estos otros sectores clarísimamente ¿no? el mundo de la edificación el mundo del transporte que vamos a decir y que yo creo que aumentará en el futuro ¿no? esto es uno de nuestros objetivos y contaremos lo intentaremos hacer el Víctor tomaremos lo que nos podemos hacer y muchas gracias a vosotros que también siempre colaboráis cuando os llamamos para esta otra visión muchísimas gracias y buenos días a todos es la de primera que hacemos este año esperamos que os haya interesado estas reflexiones que hemos tenido buenos días buenos días abrazo hasta luego gracias